Pues llegó el momento Alba, aquí estamos en Playa de Mogán y como hemos comentado estos días, abriendo temporada. Así es, arranca nueva temporada y arranca nuestro primer magazine televisivo de Mogán a diario. ¡Comenzamos! Muy buenos días a todos y a todas, este es nuestro espacio de Mogán a diario, hoy aquí, desde Playa de Mogán, Alba, y desde este magnífico plató natural que hoy nos acompaña. Así es, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer magazine televisivo, ya lo hemos repetido bastante a lo largo de esta semana. Y aquí estamos, en un plató natural, yo creo que es el más bonito en el que hemos estado hasta ahora, y hay que explicar por qué, por qué estamos aquí. Pues bueno, los factores o en este caso las causas podrían ser varias, porque evidentemente ya saben nuestro motor económico, no solamente el del municipio de Mogán, pero si cabe todavía muchísimo más el del municipio de Mogán y de todo el archipiélago, pues las expectativas son positivas, lo estamos comprobando desde que hemos llegado esta misma mañana aquí a Playa de Mogán, pero uno de los puntos que también les hemos ido contando en nuestros informativos es que los mercadillos, pues arrancaban hace exactamente tres semanas y precisamente lo hacían aquí, por eso hemos querido escoger este lugar, Alba. Así es, precisamente arrancan ya por fin los mercadillos en Playa de Mogán, esta fue la primera zona de nuestro municipio donde arrancaron los mercadillos y creíamos que era un momento importante para trasladar nuestro magazine. La intención de esta temporada es que cada semana nos traslademos a una zona diferente de nuestro municipio y convertir esa ubicación precisamente en protagonista. Todas las actividades que se desarrollen, las personas que la lleven a cabo, esa es nuestra intención, al menos. Con temas seguramente diferentes, ¿no? Porque si volvemos aquí a Playa de Mogán habrá que buscar otros temas o similares, pero es verdad que esa será la intención a lo largo de toda esta temporada, una temporada que en radio arrancábamos este pasado lunes y la intención pues es el realizar un magazine televisivo, que por cierto también se está escuchando en la radio, también nos están pudiendo ver a través de nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, así que saludamos a todas aquellas personas que nos estén acompañando ya durante estos primeros minutos de nuestro espacio y de esta temporada que volvemos a repetir, arrancábamos este lunes repasando un poquito todo lo que ha venido ocurriendo y bueno, es verdad que el volcán de La Palma lo está ocupando todo, pero también hay otros temas que nosotros hemos querido incluir durante todos estos días y que vamos a incluir también en el día de hoy. Sí, los iremos tratando a lo largo de todo el programa. Ahora estabas comentando algo de repasar, repasar también precisamente lo que tenemos que hacer ahora mismo, contarles un poquito, adelantarles qué va a ocurrir a lo largo de este programa que tenemos hasta el mediodía. Aunque antes, permíteme Alba que diga una cosa que se nos pasó en el inicio, agradecer a la empresa Puerto de Mogán porque estamos aquí en este jardín, justamente pegado a la Plaza Rafael Neville, no había ningún tipo de problema con ellos, nos poníamos en contacto desde la pasada semana y nos han dado todas las facilidades para poder realizar este espacio desde aquí, porque es verdad Alba que habíamos hablado de otras ubicaciones, de que estuviera un poquito más cerca del tema que íbamos a tocar, que era Mercadillo, pero yo creo que esta zona nos viene muy, pero que muy bien, no solamente porque estamos cerca y lejos a la vez, sino al final por lo que ven nuestros espectadores. Por supuesto, porque el sitio es precioso, este jardín es maravilloso, así que desde aquí les agradecemos una vez más habernos cedido este estupendo espacio. Y ahora sí, ¿qué tenemos? Ahora sí, sumario. Bueno, como bien decíamos, hoy será protagonista Playa de Mogán, todo lo que es la localidad, y queremos tratar también la problemática que surge en el entorno, como por ejemplo la situación de los pescaderos. Vamos a hablar con el secretario de la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán, para hablar del sector de la pesca, qué está sufriendo este sector. También vamos a hablar con empresarios y empresarias del municipio, con el representante de la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán, y también de turismo, por supuesto, cómo no, estamos en la pequeña Venecia, aquí lo más común es encontrar a personas que hablan inglés, noruego, incluso rusos, lo raro es encontrar canarios, por lo menos antes de la pandemia eso era lo habitual. Así que, por supuesto, hay que hablar de turismo también. Sí, vamos a hablar de esas dos partes, como bien decía, va a estar con nosotros Héctor Alemán, que es el director del Hotel Puerto de Mogán, de la cadena THE, nos va a estar acompañando en ese espacio que vamos a dedicar a hablar de la actualidad empresarial y turística, pero hay algunas cositas más, entre ellas, pues también un poco de historia, va a estar con nosotros una persona muy querida aquí en esta zona de Playa de Mogán, Chano, Chano Yobel, sí. Vamos a hablar, bueno, la intención es que en cada programa tratemos la historia del lugar, porque siempre, para que exista un presente, tiene que haber un pasado, y consideramos que es muy importante, y como no que nos lo cuenten iconos de cada sitio, y Chano en este caso es uno de ellos sin duda, así que nos va a contar cómo ha sido la transición del tiempo aquí en esta zona, qué cambios ha sufrido, un antes y un después, y que nos cuente cómo ha cambiado la vida, yo creo que va a ser un apartado interesante. Pues sí, y hoy es viernes, y dicen por ahí que el cuerpo lo sabe, ¿no? Así que no podíamos acabar con un toque también musical, va a estar con nosotros un cantante aquí de esta zona, que tiene un proyecto junto a otra persona, y que nos van a hablar del mismo, incluso vamos a poder disfrutar, no de la música en directo, porque las condiciones no son las idóneas, pero sí que de su videoclip, ¿no? De su videoclip. Tendremos su videoclip y estaremos con Chris de la Playa y Julio Delgado. Sí, ellos serán los que nos acompañarán. Lo comentamos, ¿no? Han vuelto los mercadillos, nosotros llegamos aquí sobre aproximadamente las 9 de la mañana, momento en el que prácticamente ya todos los puestos estaban montados o casi montados. La imagen a esta hora de la mañana es de muchísimo turismo. Las cifras están ahí, los datos también a través de los medios, ustedes los han podido consultar. Nosotros se los podemos decir de primera mano, cafetería llena, bueno, la gente en los supermercados también hace muy poquito, nos pasamos por ahí también contentos con esta vuelta. Y tú, Alba, querido, bueno, estábamos viendo precisamente imágenes, estábamos viendo imágenes de lo que ocurría a principios de este mes de octubre con esa denominada reinauguración, ¿no? Exacto. La alcaldesa Onalia Bueno, acompañada por los representantes de las diferentes asociaciones de mercadillos de la zona sur, pues reinauguraba y, bueno, la alegría. Incluso ese día se tiraban voladores, Alba, porque fue una fiesta. Las situaciones que han vivido estas personas han sido muy complicadas a lo largo de este tiempo. Es que la fecha lo merecía, después de año y medio, muchísima gente que se habrá quedado por el camino, que se dedican exclusivamente a esto, a los mercadillos. Porque al final aquí estamos en un entorno de más de 200 puestos, imagínense la gente que mueve y la gente que se dedica a este oficio. Así que yo creo que era una fecha muy importante que hoy recordamos y por eso hoy estamos aquí también. Este es un punto de encuentro para todos los vecinos y vecinas muy importante, importante para los empresarios y para el sector turístico también. Así que la ocasión lo requiere. Y precisamente como desde este jardín no podíamos ver todo lo que se cuece ahí fuera, decidimos esta mañana hacer un pequeño recorrido por todos los puestos y bueno, ir preguntando qué se vende, de cuánto tiempo llevan aquí instalados, cómo está siendo ese arranque. Y hablábamos también con la presidenta de la Asociación de Mercadillos de la Zona Sur de Gran Canaria, Maite Candela, para que nos contara cómo es esta situación. A continuación vamos a darle paso a esa pieza que hemos preparado esta mañana para que puedan ver de cerquita qué es lo que se está cociendo ahí fuera. Los mercadillos de Mogán vuelven después de año y medio. Ya lo contábamos en nuestros servicios informativos a principios de este mes de octubre, pero hoy lo contamos desde aquí, desde Playa de Mogán, porque no hay mejor sitio para hacerlo. Aquí ya empezamos a notar el calor, el movimiento de la gente, cómo empieza el ajetreo. Un ambiente similar quizás a antes de la pandemia, que por fin estamos recuperando. Cada viernes esta avenida se llena de puestos de comida, fruta, verdura, moda, complementos. Pero como es mejor verlo que contarlo, les invito a comenzar un recorrido. Debo confesar que la primera parada por los puestos sí que está pactada, es con Maite Candela, la presidenta de la Asociación de Mercadillos de la Zona Sur de Gran Canaria. Vamos a comenzar, a ver qué nos cuenta Maite. Maite Candela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí estamos de vuelta en el mercado de Mogán. Pues sí, de vuelta. Y cómo no, eso supone que vuelven los mercadillos, vuelve a generarse un ambiente similar al de antes de la pandemia. Esto es un símbolo, un punto de encuentro muy importante entre vecinos y vecinas de Mogán. También es un dinamizador de la economía y un atractivo muy importante para el turismo. ¿Qué supone? Pues para nosotros supone el haber podido comenzar una actividad que ha estado 18 meses y medio paralizada completamente, porque aquí dependemos del turismo. Y también para la gente de aquí, del puerto de Mogán, ellos estaban deseando que viniéramos, porque es evidente que cuando viene el mercadillo aquí, viene gente de toda la isla, todos los turistas de todos los sitios vienen aquí. Y somos una fuente de riqueza muy importante de la que deben también todos ellos. De hecho, desde que hemos empezado, hemos oído, y yo tengo muchos vecinos, yo soy vecina de Puerto Rico, muchos vecinos que tienen restaurantes, negocios, y dicen, la verdad es que desde que ha empezado el mercadillo, esto ha supuesto que hemos redoblado y triplicado la gente. O sea, que está todo el mundo muy contento, tanto nosotros como la gente de aquí del municipio. Qué buena noticia que estén recibiendo tanta gente, porque precisamente le iba a preguntar que cómo estaba siendo el arranque. ¿Por qué? Pues el arranque, el primero, ya fue bastante espectacular, que nos quedamos bastante asombrados, pero es que la semana pasada, que fue la segunda, fue muchísimo más todavía. Entonces, Puerto de Mogán se mantiene como el mercado más puntero en la isla de Gran Canaria. O sea, tenemos muchísima afluencia. También es verdad que aquí vienen barcos, excursiones, vienen guaguas. Entonces, tenemos un atractivo que otros mercadillos quizás no tienen, porque, por ejemplo, más palomas, no llegan los barcos, no hay excursiones, pero aquí Puerto de Mogán es muy bonito. Entonces, aquí viene mucha gente buscando eso, la pequeña Venecia, vienen con el barco, pasan en el mercadillo, aprovechan este día. Entonces, un poco todo. ¿Cuántos puestos aproximados hay? No sé si quizás es una pregunta demasiado técnica, pero es que estoy viendo, es la primera vez, debo confesar, es la primera vez que vengo aquí a los mercadillos y estaba viendo que las calles están cargadas y me preguntaba, ¿pero cuántos puestos hay? Pues no, pues faltan, hay bastante gente que se ha jubilado, hay gente que no va a volver, pero más o menos hay como unas 200 y poco licencias. Tenemos aquí en, te has dado cuenta que empieza en el Hiperdino, ahí arriba, en el Hotel Cordial, y llega hasta el submarino, aquí en el muelle. Somos bastantes. Pero bueno, está muy bien porque dinamiza todo lo que es Puerto de Mogán. Dinamiza esta zona y dinamiza la de arriba. Y también, como presidenta, debo contarle por la sensación que han tenido, por cómo lo han pasado todos los mercaderes durante este año y medio. La vuelta ya nos cuenta que está siendo muy emocionante, que además está siendo receptiva, viene muchísima gente, pero vienen de momentos malos. Hombre, date cuenta que hemos estado, ya te he dicho, 18 meses y medio, pasándolo muy mal. Los autónomos hemos sido los más perjudicados porque los ERTE se ha mantenido siempre con un mismo importe que les han pagado, pero a los autónomos nos han ido bajando. Entonces, prácticamente al final era casi imposible sobrevivir. Y más cuando vives en un municipio turístico como es en el sur, se hace inviable el poder cobrar 600 euros, 400 y pico euros que te quedan limpios pagando 300 euros de autónomos, no se podía. Entonces, la gente ya... También psicológicamente ya estábamos mal, porque es que era... Hemos querido arrancar varias veces y no hemos podido, porque, como todos sabemos, la situación epidemiológica ha sido mala. Este verano el municipio ha tenido un 80% de ocupación. Es verdad que entre muchos canarios y nacionales, porque el Gobierno de Canarias incentivó que la gente se quedara aquí y les pagaban la mitad de las vacaciones. Pero, claro, nosotros no pudimos trabajar, porque también subía, bajaba y, claro, en un nivel 4, en un 3, pues no nos podíamos arriesgar. Entonces, hemos tenido que esperar un poco más. Y siempre nos frustrábamos en eso, pero bueno, ya estamos aquí. Y habrá quedado desafortunadamente mucha gente en el camino. Sobre este tema seguiremos profundizando en el programa que tenemos de Mogana Diario. De momento, ya para finalizar, debo preguntarle que qué vende usted y ya la invito a seguir con el recorrido. Pues mira, yo vendo ropa de bebé, aquí lo ves, muñecas artesanas españolas, todo lo que tengo es artesanía española. Yo me apoyo mucho a la fabricación española. Y aquí ves mi puesto, esto es lo que tengo. Son preciosas, es que yo me quedaba... Ya Alejandro me había adelantado, vende muñecas, o sea, que es un puesto muy significativo. Es un puesto que lo conoce muchísima gente. Año tras año vienen, ellas las coleccionan, le gusta mucho y me conocen desde hace ya 20 años que estoy en el municipio. Y las muñecas son muy bonitas, son de una familia española, artesana y tienen mucho éxito. La ropa también, ropa española. Yo apuesto por todo lo nacional. ¿Qué precio puede tener una muñeca de estas? ¿Qué precio? Lo pone, 15 euros. ¿15 euros? Son muñecas perfumadas de vinilo, son antialérgicas y son aptas para niños de 0 a 99 años. Perfecto, Maite. Pues ahora, si no te importa acompañarme, exacto, y me va guiando por esta ruta. Te voy a enseñar un poco el mercadillo. Vamos allá. Vamos. Bueno, esto es la parte del muelle, donde antiguamente solo era aquí. Luego se hizo, para dinamizar un poco la zona de arriba, se hizo la parte de arriba, pero antiguamente solo estábamos aquí. Todo el mercadillo se centra. Ha crecido mucho también, ¿vale? Ves que hay algunos puestos vacíos, pero es porque es gente que no se han podido incorporar, gente que se han reciclado, porque claro, después de dos años hay mucha gente que no han podido volver. También necesitas hacer una inversión importante para volver a ponerte al día. Cerramos el 12 de marzo del 2020, entrando temporada de verano, y estamos empezando en invierno. Entonces, es complicado. Mira, si quieres nos paramos aquí a ver el puesto de Pepe, aloe vera. Este puesto le gusta mucho a la gente. Pepe, aloe vera, claro, productos naturales de la zona, también en Gran Canaria, plantaciones importantes de aloe vera. Un señor que lleva toda la vida, aquí en el mercadillo. Buenos días, Pepe. Estamos en directo para Televisión de Mogán y le estoy enseñando tu puesto, que le digo que es un puesto que tú llevas toda la vida. Muy buenos días, Pepe. Eso le iba a decir, que tenía productos canarios, aloe vera, y me estaba comentando, Maite, que son productos muy demandados aquí, que es un puesto conocido. Cuénteme. Demandados, sí, pero ventas no hay muchas. Demandados, sí, sí es, pero todavía las ventas están un poco flojitas. Pero, gracias a Dios, es un producto que se vende bastante bien. Es un producto canario, que he hecho aquí, y que llevamos aquí un montón de años. ¿Cuántos años, Pepe? Y cuéntenos un poquito más sobre los productos. Bueno, yo llevo desde el año 90 y pico. Estaba al mercadillo de tierra, y empecé a montar en una mesita pequeña ahí, de la iglesia de la iglesia aquí del puerto. Más de 20 años, ya sí, precisamente. Podemos decir que es un puesto mítico ya. 30. 30. Año 96. Año 95 o 96. ¿25 años? Sí, gracias a Manolo Bueno, que estaba aquí en ese tiempo, y me dejaba montar en esos tiempos, porque no había sitio tampoco. Pepe, muchísima suerte, que ahora ya empieza a animarse más la cosa, que siga viniendo muchísima gente, y eso es lo que puedo desearle. Muchas gracias por atender. Gracias, gracias. Que Dios te oiga. Que vaya todo bien. Venga, venga, gracias. Continuamos con Maite. Buena mañana. Aquí vemos ropa, moda, y aquí... Tiene un puesto muy bonito también, mira. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Ángeles. Ángeles, somos de Radio Televisión Mogán, y estábamos haciendo un recorrido por todos los puestos para contarle a la gente un poco cómo es el ambiente y qué pueden encontrar en el mercadillo de playa de Mogán. No sé si quiere contarnos algo, acercarse un poquito y contarnos algo sobre las joyas. Mucha vergüenza, pero si esto se vende solo. Estoy viendo que tiene collares, pendientes, pulseras, ¿se hacen con piedras naturales? Es todo piedra volcánica. Ah, piedra volcánica. Y como lo ve, estoy trabajando ahora, en este momento. ¿Cómo hacen las pulseras? ¿Cómo hacen las pulseras? Pues las hago con las bolitas, y luego todo terminado en acero, algunas cosas con plata. ¿Dónde consigue las piedras? Pues las piedras las consigue en un mayorista, y luego yo lo monto todo. ¿Cuánto tiempo puede tardar quizás en hacer una de las piezas? Pues aquí estamos viendo, por ejemplo, este collar. 15 minutos, 20 minutos, algo así. ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, el collar? Por ejemplo, este lo tengo 18, a 15, y la pulsera 9. ¿Te vas a llevar una? Pues igual sí. Sí, ¿verdad? ¿Ves que ya lo está sabiendo vender muy bien? Vale, le prometo que después del programa me hago un recorrido, y me voy a pillar unos pendientes quizás que estoy viendo yo. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Nada, a ti, buen día. Que tenga buena mañana y suerte. Muchas gracias. Que venga mucha gente hoy. Un puesto muy bonito este. Un puesto muy bonito. Lo tiene muy limpio siempre, y la verdad es que lo hace ella. Ella hace todo. Rápido me ha sabido vender ya, unos pendientes, un collar. Pero ella ya luego ha sabido vender. Es que aquí todos son vendedores. Sí, broma. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Otra mujer que lleva aquí toda la vida en el mercadillo. 35 años. Mi nombre es Alvar Socorro, venimos de RTVE Mogán, y estábamos haciendo un paseo por los puestos para enseñarle un poco a la gente que se vende aquí en el mercadillo de Playa de Mogán. ¿Cómo es su nombre? Mari. Mari, encantada. ¿Qué está vendiendo? Yo vendo bolsos, toda mi vida vendiendo bolsos. ¿Cuántos años lleva aquí? 35. Que no son pocos. Que no son pocos, pero no voy a decir cuándo llegue, así no la gente no sabe cuántos años tengo. Bueno, Maite, ya por tiempo se nos agota. Esta es la última parada que vamos a realizar. No sé si quieres contarnos ahora, se acerca la hora punta, ¿no? Más o menos a las 11 empieza a llegar la gente. ¿Cómo está siendo el arranque? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, poquito a poco estamos mejorando, claro, y muy contentas de estar de vuelta en el trabajo, que ya era bastante tiempo en casa. Exacto, año y medio parados. Lo comentábamos con Maite justo antes del recorrido. Mucha gente se habrá quedado en el camino, pero por lo menos hoy están aquí y pueden estar contentos. Se está empezando a recuperar algo de ambiente. Ella también nos contaba que estaba viniendo mucha gente y eso por lo menos son buenas noticias, después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado, de verdad, sí, poco a poco se va viendo más turismo y yo creo que esto en el próximo año ya estaremos ya como estábamos antiguamente. Sí, seguimos así. Pues enhorabuena, es una luchadora, Mari. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Igualmente. Bueno, Maite, ya hasta aquí puede llegar nuestro recorrido, se nos ha agotado el tiempo. Lo último. Me había gustado enseñarte más cosas bonitas que tenemos aquí, pero bueno, ahí tenéis una muestra y agradeceros que hayáis venido aquí. Bueno, y también comentar que ahora haremos una segunda parte, llevaremos los mercaderes al plató que estamos montando aquí en Playa de Mogán y seguiremos hablando de los mercadillos, por supuesto. No se lo pierdan, volvemos en un segundito aquí en Playa de Mogán. Bueno, pues ya han podido ver algo de lo que está pasando fuera de este jardín. En 15 minutos, cuestión de poco menos que de 15 minutos, no nos ha dado tiempo de enseñar todo lo que nos gustaría y precisamente ahora por eso queríamos continuar hablando con los mercaderes para darles un poco más de protagonismo porque hoy la ocasión lo merece. Así es, sí, hemos visto ese paseo que se ha realizado la compañera Alba Socorro esta mañana. No has caminado tanto como yo el primer día, que caminé desde la entrada justo de este mercadillo hasta el final del mismo. No, es que no me dio tiempo para mucho y me hubiera gustado pasear por más puestos porque la verdad que es realmente bonito lo que se está vendiendo. Pudimos ver muchísimas artesanías, bueno, parte de las joyas artesanales que están preparando, muñecas, había muchísimos puestos de alimentación, fruta, verdura, o sea, es que esto realmente es un mundillo. Teníamos pactado, Alba, hablar con dos de los mercaderes que aquí se encuentran. Estamos en hora punta, podríamos decir, de venta y se ha acercado hasta aquí uno de ellos, que es Mustafa. Mustafa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, todavía queda media hora para la tarde. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias primero porque sabemos que es la hora complicada para acercarse hasta aquí. Ahora es cuando está empezando a llegar toda la gente y es el punto más alto de venta. Buenos días que estemos aquí en Bogano, hay un paraíso hoy. Total, el día es precioso. Si quiere acercarse un poquito, ahí, perfecto, para que se le escuche bien. Oye, Mustafa, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo vivieron la reinauguración hace tres semanas porque ustedes han estado esperando este momento muchos meses. Sí, sí, vamos casi dos años ya esperando, es verdad. No vamos a dejar de un año hasta ahora, ya se ha cambiado un 60%. Vamos a construir mercadillo todavía, no vamos a dejar. Gracias a Dios, gracias a la alcaldesa que abrió mercadillo, ayudamos a nosotros y vamos casi, ¿sabes? Dos años sin pagar la licencia. La que pagamos ya, tenemos dos años gracias a ellos, el ayuntamiento, es verdad, apoyamos a nosotros, ayudamos demasiado, es verdad. No vamos a quejar porque las vintas todavía no están como antes, pero no vamos a quejar porque estamos en una... Por lo menos la situación está arrancando, esa es la parte positiva, que se empieza a generar movimiento y ya cada vez vemos más gente. Vamos a construir mercadillo, esto sí empieza, ¿sabes? Boco a poco, no vamos a quejar. ¿Usted vive únicamente del mercadillo? Sí, solo del mercadillo nada más. ¿Qué vende? Vende relojes, carteras, gafas, bisuterías. Y está aquí muy cerquita, ¿no? Sí, mira, atrás mío. Oye, Mustafa, ¿cuántos años en esto del mercadillo? Porque antes de empezar nos hablamos un poco incluso de dónde era el mercadillo, dónde es otro, cuántos años lleva. Sí, ahí montamos la tierra que fuera donde está la playa, ahí montamos, era un mercadillo de tierra nada más, pero gracias a Dios, mira cómo está esto ahora. Una gran evolución. Es verdad, estoy para eso. 30 años lleva, ¿verdad? Yo aquí, ¿sabes? De unos 22 llevo 30 años en España, en Canarias. Bueno, pero que has sido testigo de toda esa transición. Sí, 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 lo habido trabajando así, mercadillo, lo que me gusta. Y en esa evolución que ha tenido el mercadillo, más allá de esta mala situación que tenemos, Mustafa, ¿ha cambiado mucho? Digo, las ventas, el turista que nos visita, ustedes que lo ven toda la semana. Sí, sí, poco a poco, hace dos viernes, nada, pero las ventas no están un 80% como antes, las ventas todavía un 30, 40, ¿sabes? Pero vamos a construir, como dice el mercadillo, vamos a empezar poco a poco, porque si vamos a estar a casa, esto va a desaparecer, no vamos a quejar. Lo afrontan de la forma más positiva, que yo creo que es lo que queda. Sí, hombre, ha dado un dato que nosotros hemos comentado también en estas informaciones, en estas últimas semanas, y es que el ayuntamiento decidía el pasado año suspender las tasas del mercadillo, y también las tiene suspendidas hasta finales de este año 2021, y lo decía Mustafa, eso que se puede considerar lógico, pero que no todas las administraciones lo hacen. Sí, es verdad, yo agradezco a la alcaldesa, es verdad, apoyado a nosotros, muy buena alcaldesa, ¿sabes? Está con nosotros, es verdad, no vamos a quejar. Casi dos años sin pagamos, y lo que va, cuando se paga ya dos años, ya de febrero hasta ahora, ya son dos años. Un impulso importante para arrancar, sin lugar a dudar, y es importante resaltarlo. Agradezco a la alcaldesa, al ayuntamiento de Mogán y todo, es verdad. Es que es así, es esa pequeña ayuda que están recibiendo ahora, de esta manera para, ojalá que la cosa vaya bien, que tengamos una temporada alta, las previsiones son buenas, y que los mercadillos vendan mucho. Vendimos poco, pero gracias que no pagamos la tasa de mercadillo, no vamos a quejar. Pues hoy estamos aquí precisamente para animar a la gente a que venga. Sí, sí, gracias a ustedes. Yo debo confesar, otra confesión, ya la segunda del día, que es la primera vez que vengo al mercadillo. Me quedaba asombrado porque no sabía que cada viernes se montaba este mercadillo. Sí, 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 todos los viernes. O sea, de verdad, que invito a todo el mundo a que venga por aquí, además de que Playa de Mogán es precioso, hoy hay un ambiente especialmente acogedor. Oye, Mostafa, y lo último, no solamente, entiendo que montas aquí, montas también en Arquinín, ¿en qué más lugares? ¿A qué más lugares de la isla sueles ir? Sí, más palomas, más palomas, después los domingos tenemos mercadillo Genama, Las Palmas, ¿sabes? Con la gente del país, pero eso se empieza hace un año, con la gente del país se empieza hace un año, y gracias a Dios no vamos a quejar, ¿sabes? La gente del país se animan, compran, ayudan a nosotros, no vamos a quejar. Alejandro, y ahora que mencionabas el mercadillo de Arquinín, ¿tú también has estado allí in situ en ese mercadillo y nos puedes contar algo al respecto? Sí, ahora vamos a recordar un poco ese paso por ahí, pero antes despedimos a Mostafa, ¿no? Agradecerte que te hayas acercado aquí, mucha venta, mucha suerte, a ti y a todos tus compañeros. Bienvenido, que haga falta un 50% de venta, el descuento a ustedes, el descuento, lo que haga falta. Vale, desde que acabemos el programa hacemos una ronda y echamos un vistazo. Muchísimas gracias, Vale. Muchas gracias, Mostafa, por su tiempo. Bueno, dejamos a... aquí nos deja, no sé, del micro y Alba, apuntabas a Arquinegín, a ese mercadillo, arrancaba, si no mal recuerdo, el día 5 de octubre, porque el día 1 fue cuando se reinauguró este de Playa de Mogán. Sí, Playa de Mogán fue el primer barrio en arrancar con los mercadillos y seguidamente en Arquinegín. Fue el viernes, el primer viernes de este mes de octubre y posteriormente, el primer martes también de este mes, pues volví a Arquinegín a coger ese mercadillo tras 18 meses. La pieza que vamos a dejarles a continuación, ya lo decíamos en el inicio, pero apuntábamos a la dinamización de la economía, a lo que supone el mercadillo, ¿no? En sí, es una industria en sí mismo para todas estas personas que se ganan la vida de esta manera, pero es que cuando el mercadillo llega a una zona como esta, o llega a una zona como Arquinegín, hace que la imagen, pues sea de calles llenas, de terrazas llenas, negocios también que de alguna manera u otra también se benefician de la presencia de ese turismo, que no solamente es el que tenemos en el municipio, sino que viene gente también del municipio de San Bartolomé de Ilajana, y no sabemos también de otros puntos de la isla que estén alojados en otros lugares, y todo el mundo siempre pregunta, ¿dónde es el mercadillo? Cuando vas por Arquinegín, muchas veces no lo ubican, pues esa es la pregunta, así que la imagen ese martes 5 de octubre, ahora la vamos a ver, fue también de mucha felicidad por la vuelta de este mercadillo. El primer comentario que surgió con Maite Candela, la presidenta de la asociación de mercadillos, fue precisamente ese, que este es un dinamizador muy importante para la economía, y aquí de Playa de Mogán trae gente prácticamente de toda la isla, y por supuesto, por eso precisamente hoy vamos a preguntarle, por esta cuestión a los empresarios, y vamos a hablar del turismo de la zona, y de cómo supone esto un atractivo para que todo empiece a reactivarse, que es lo importante y lo que estamos buscando en este momento. Pues tras esta pequeña pausa, que no va a ser pausa, porque lo que vamos a recordar es ese mercadillo, tras 18 meses en Arquinegín, a la vuelta, estaremos aquí ya con empresarios de esta zona del municipio. Arquinegín vuelve a acoger su tradicional mercadillo de los martes, prácticamente 19 meses después han vuelto los mercadillos, el pasado viernes con el de Playa de Mogán, y hoy martes con el de la localidad de Arquinegín. Ya lo contábamos entonces, había muchísimas ganas por parte de todos los que al final, pues esta es su forma de vida, también por parte de los ciudadanos, y también de los negocios de cada una de estas zonas, porque, como ya contaba el otro día la alcaldesa del municipio, la actividad del mercadillo, aparte de ser un atractivo para el turismo, también es una forma de dinamizar la economía. Hemos visto como las terrazas de las cafeterías están totalmente llenas, también el sector del taxi está funcionando a pleno rendimiento, y otros negocios, también de aquí, de Arquinegín, están funcionando como no lo hacían desde hace 18 meses. Sin duda, una alegría tremenda para todos el que hayan vuelto los mercadillos al municipio de Mogán. La vuelta del mercadillo a Arquinegín devuelve a esta localidad del municipio una de sus señas de identidad, no solamente por el atractivo turístico, sino también por la dinamización para la economía de la zona. La Plaza de las Marañuelas también ha vuelto a celebrar el mercadillo artesanal. La presidenta de la asociación Aborahar ha mostrado su satisfacción de volver a trabajar. Ahora que estamos en nivel 1, pues bien, pero hay que tener mucha precaución y tener cuidado, pero sí, con mucha ilusión de estar aquí otra vez en nuestra Plaza de las Marañuelas. Los mercaderes nos han contado la ansiedad que tenían por volver, ya que las situaciones vividas a lo largo de estos meses han sido muy complicadas. Ansiosos estábamos después de tanto tiempo, recibimos el mensaje, y nosotros empezamos recién hoy, otros mercados anticiparon un poquito, y así que estamos aquí a la espera de estar en contacto con el público. Las primeras horas en este mercado suele ser flojito, así que hay que esperar un poco, y al mediodía ya empieza a haber un poco de movimiento, así que esperaremos a ver qué surge hoy. El mercadillo también se convierte en un punto de encuentro para ciudadanos del municipio que aprovechan puestos como son los de fruta y verdura para hacer sus compras semanales. Que la vida continúe, que era lo que teníamos y lo que tenemos. Mira, aquí tengo una encantadísima con ella, acércate, acércate. Muy contenta, sí. Bueno, soy una prestada de aquí, pero bien, llevo ya nueve años ahí donde comprar también, pero no es igual. Si una imagen define la celebración de los mercadillos, son las terrazas de las cafeterías totalmente llenas. Algunos de estos negocios comenzaban su andadura antes del comienzo de la pandemia. Bueno, ya se puede ver a simple vista, ha sido fantástico el regreso de los mercadillos, la verdad que lo echábamos de menos. Sí, nosotros abrimos en el 2019, en diciembre, en marzo nos cerraron, empezamos en mayo, el 11 de mayo, y no teníamos mercadillos hasta el día de hoy. También hemos comprobado como algunos de los ciudadanos del municipio disfrutaban, precisamente, de la vuelta del mercadillo en dichas terrazas. Bueno, pues una cosa extraordinaria, viendo a tanta gente, parece que el pueblo está de fiesta, después de lo que hemos pasado sin nadie, todo vacío. Esto le da una alegría al pueblo, que estoy encantadísima. El sector del taxi y negocios en general, notan ya lo que significa esta vuelta. Sí, la verdad que ya hay más movimiento de personas y el mercadillo necesitaba que abriera ya para activar un poco el movimiento. Sí, la verdad que hoy se está yendo otra vez meneíto de gente, extranjeros, la verdad que sí, que ya estamos yendo otra vez la cosita bastante. La imagen este martes en Arguineguín ha sido, de alguna manera, empezar a recuperar algo de la normalidad que dejamos atrás en marzo del año 2020. Bueno, no nos hemos olvidado, por supuesto, del mercadillo de Arguineguín. Alejandro nos ha enseñado un pedacito de todo lo que allí se organiza. ¿Qué nos puedes contar? Hombre, pues lo han podido ver ahí. Fíjate que de todo lo que ese día pudimos contar, ¿no?, a través de esto que acaban de ver, yo me quedo con ese momento que no fue ni mucho menos pactado y es que cuando nos acercamos al puesto, a uno de esos puestos de fruta y verdura, pues era algo que ya yo también llevaba pensado, ¿no?, cuando acudíamos ahí a hablar del mercadillo ese día y es que mucha gente de la zona espera cada martes para ir a comprar en este punto de confianza, pues su fruta y verdura y, bueno, vivimos ese momento ahí entre el mercader y el ciudadano que iba a comprar, pues esa fruta y verdura y se la llevaba a casa y también esas ganas que tenían de verse, ¿no?, tras tanto tiempo sin poderse ver por todo esto que ha venido pasando. Yo creo que eso también es una tradición en Arguineguín, un nexo de unión que, por ejemplo, a los que venimos de Las Palmas, a los rusos nos queda un poco lejano, ¿no?, y a mí me gusta mucho. Sí, pues yo creo que me quedo con ese momento de, pues el vendedor con esta mujer y, bueno, las ganas que tenían de que este mercadillo volviese. Bueno, cambiamos totalmente de asunto porque nos centramos en otro aspecto que queríamos evidentemente tratar en este Mogán a diario de hoy y es la parte empresarial de esta zona del municipio. Sí, precisamente por eso hemos invitado a Miguel Hernández, representante de la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, pues muy bien. Lo primero agradecerle que esté aquí y su tiempo. Muchas gracias, Miguel. No hay de qué, no hay de qué. Gracias a ustedes por invitar. Y más en estos momentos, Miguel, y después de todo lo que ha pasado, que para ustedes, bueno, un día como hoy, ¿suele ser un buen día, Miguel? Sí, bueno, normalmente los viernes, días de mercadillo, pues siempre hay más afluencia de gente, aunque la gente viene con mucha prisa, vienen todos muy programados, no es, bueno, no todo lo que reluce es oro. Es decir, siempre hay más movimiento, pero la gente viene con mucha prisa y, bueno, si esta afluencia de gente la tuviésemos el día a día, pues la gente estaría mucho más relajada y el consumo sería mucho mayor. Pero, por supuesto, hay que agradecer y hay que estar, pues, agradecido de eso, de volver otra vez a tenerlo en marcha, el mercadillo los viernes, porque siempre se trabaja mucho mejor que cualquier otro día. ¿Crees el dueño, Miguel, para ubicarnos del tapa a tapa? Sí, empleemos así, tapa a tapa, sí. Como representante un poco del sector empresarial de la zona, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la situación ha estado crítica, me imagino, como en todas partes, en las Islas Canarias. Nosotros tenemos varios problemas, aparte ya de lo que era la pandemia, que es también el corte de la carretera aquí, que es el que nos une de Taurito aquí a Playa Mogán, que desgraciadamente va demasiado lento. No nos han dado una alternativa provisional y, por lo tanto, eso es casi peor que la pandemia, podría decir yo. Estamos hablando a nivel de facturación y todo eso, a todos nosotros. La gente tiene que dar una vuelta muy grande para llegar hasta aquí y corta la afluencia de personas. Sí, claro, claro. Es decir, un taxi, pues, antes costaba 6 euros venir de Taurito aquí a Playa Mogán y la gente, pues, ahora son 22 euros, ida y vuelta. Es decir, es un despropósito, pero que, a ver, hay un proyecto ya, y parece ser que está aprobado, de hacer un túnel. Lo único que, bueno, la esperanza nuestra es que se haga cuanto antes, porque medidas provisionales no han hecho para nada, cosa que lamentamos demasiado. Hombre, hay que recordar, ¿no? Este es un asunto que viene ya de lejos. Miguel, ¿cuántos años? Porque yo pierdo a veces la cuenta cuando tuvimos ese desprendimiento que obligó a cerrar la carretera. Sí, creo que son cuatro años, cuatro o cinco años. Es decir, nos llevaría prácticamente a unos cuatro años más, ocho años o nueve años serían. Ojalá que sean menos, pero esto es siendo positivo porque la administración va demasiado lento, cosa que denuncio y cosa que tendríamos que ponernos las pilas. Es decir, porque vivimos del turismo y esto es una gran bofetada hacia el turismo, hacia el que viene aquí de cara a imagen a nuestra industria. Creo que nos estamos dando el ejemplo. Bueno, es un asunto, como digo, que viene de lejos, que provocó ese desprendimiento hace esos cuatro años que habla Miguel y que coincidió con que teníamos esta vía tan necesaria como era la autopista, pero una autopista que no contó en su momento con esa entrada, que también se demandó salida y entrada desde Taurito. Y claro, lo que comentamos, para venir a esta zona desde Taurito hay que ir hasta Puerto Rico, dar la vuelta y venir hasta aquí. Se encarecen los costes del taxi y también el tiempo. Y otra cosa también importante, el tema ciclistas, que también, queramos o no, generaba también un movimiento bastante importante. El turismo de ciclistas parece que no, pero son muchos, son muchos. Pero que bueno, esto en resumidas cuentas, la cuestión es que la voluntad está, es decir, yo creo, por parte de la administración, es lo único que también camina demasiado lento y eso es lo que nosotros, de lo que nos quejamos y de lo que estamos denunciando. Es decir, tendríamos que ir un poquito más rápido o al menos buscar alternativas provisionales, que las pueda haber, pero parece ser que siempre el no está por respuesta a todo, nunca se busca el sí. Entonces, pues eso nos está perjudicando muy mucho. Ya la pandemia nos perjudicó, estábamos mal y es que nosotros tan pronto hubo ese derrumbe, notamos la facturación, pero al día, al momento. Es decir, y ahí está. Entonces, pues nada. Hoy podemos ver al menos las calles bastante cargadas de gente. La sensación general que da es que hay bastante tránsito y por lo menos los datos empiezan a recuperarse. Los mercaderes nos contaban que empieza a generarse movimiento. No han llegado a las ventas de antes, pero bueno, que por lo menos la situación empieza a arrancar, parece. Sí, sí, a ver, se ve en movimiento. Ya no es el turismo de Canario o el nacional, sino se está viendo bastante turismo, cosa que es para felicitarnos entre todos y ojalá que el tema este de que no volvamos hacia atrás y que vuelva a la normalidad y que todo fluya, pero que también que veamos que vivimos del turismo y por lo tanto tenemos que ser eficaces cara al turismo. No nos podemos permitir el lujo por eso mismo. Esto es lo de la carretera. Esto es una gran bofetada hacia cara al turismo. Es decir, la gente no se cree que vuelva un año, vuelva al otro y que eso siga así. Entonces, tenemos que ser un poco... dar más ejemplos en todas estas historias porque al final se ha demostrado que Canarias vive del turismo la gran mayoría de la gente. Miguel, preguntarte un poquito por de dónde venimos y hacia dónde vamos. La gran mayoría de la gente y en tu caso concreto, ¿ha recuperado ya a toda esa gente del ERTE o todavía falta mucho para que los negocios de la zona recuperen a toda esta gente que ha estado en ERTE? A ver, en mi caso yo he sacado a todos del ERTE. Es decir, porque también entiendo de que aunque en su momento no eran a turno completo, pero por lo menos para que la gente se moviese porque hay mucho tiempo en casa y la gente está deseosa, la gran mayoría, pues de trabajar y de ser útil. Y bueno, en mi caso pues sí los tengo a todos fuera. ¿Cuántos empleados tiene Miguel? Yo tengo 11 empleados. ¿11 empleados? ¿Son bastantes? Sí, sí, son bastantes. Y eso lo noto ya al final de la semana. Sí, pero es así, es cierto. Y creo que la gran mayoría de la gente viendo lo visto, que está viendo gente, pues me imagino que también está pasando más. Creo que casi todos los negocios prácticamente están todos abiertos al 100%. Es decir... Una buena noticia. Sí, claro, claro. Una buena noticia teniendo en cuenta que en diciembre prácticamente la Asociación de Empresarios y concretamente aquí en Playa de Mogana estaban prácticamente agonizando y pidiendo una solución urgente. O sea que por lo menos en estos meses parece que se va viendo la luz al final del túnel. La frase más famosa de esta pandemia. Mi experiencia es... Yo tuve durante toda la temporada abierto y simplemente cubriendo un servicio menor. Dos personas nada más y cuatro horas abierto el local porque es que no había para nada. Es decir, cubriendo más bien la mitad del día porque por la noche esto estaba todo desértico. Pero claro, es eso. Es decir, si no hay turismo no hay nada. Antes de empezar te decía y te preguntaba por las asociaciones, ¿no? Y hablábamos de las asociaciones, que no es nada fácil hoy que la gente entienda lo importante que es estar unidos. Sobre todo cuando hablamos de pequeña y mediana empresa. Tú también me hablabas un poco de que ocurre casi lo mismo también con las asociaciones de vecinos. Pero Miguel, para todos aquellos que muchas veces miren el tema asociativo, pues no de una parte positiva. ¿Qué le decimos? ¿Qué importancia tiene la de estar asociados y la de defender nuestros intereses estando unidos? Bueno, es que eso se llama... Hay una palabra, es dejadez. Es decir, se deja todo pensando de que todo tiene que fluir, pero el esfuerzo y el sacrificio y la unión es lo que realmente hace que las cosas funcionen. Porque, a ver, yo siempre me... Las administraciones, los políticos, ellos están y están momentáneos. Es decir, ellos están y yo siempre digo que la mayoría de las veces se les vota y entonces dice, bueno, ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. No, no es así. Hay que votarles y hay que exigirles y hay que estar encima de ellos y todo eso. Pero porque la tendencia... Son muchos los problemas los que hay y entonces ellos no pueden llegar a todo. Y nosotros tenemos que estar unidos para denunciar de buena forma las carencias nuestras e intentar de superarnos en todo. Sí, obviamente. Yo creo que sobre todo en estos momentos es cuando más se aprecia y necesita esa sensación de unión. Porque al final para luchar y para poner soluciones a los problemas hay que estar unidos y eso es un mensaje que hay que resaltar muchísimo. La importancia de vuestra asociación. Por supuesto. Estamos ahí. Es decir, nos gustaría que hubiesen más. Pero tampoco nosotros no vamos a dar un paso hacia atrás. Seguiremos luchando e intentaremos estar ahí para lo bueno y para lo malo. Y nada, y animo a los que realmente no se hayan asociado, pues que estén ahí. Que al final todo esto es... Trabajamos todos a una. A un solo fin. Pues muy bien. Miguel Hernández, muchísimas gracias en representación de la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno. Vamos un segundo a publicidad y volvemos para seguir hablando de turismo. Son las 12 y media de la mañana. Continuamos en Mogán a diario y ahora vamos a hablar de la pesca como veníamos anunciando antes de esta publicidad. Estamos en un sitio muy importante y precisamente oportuno para hablar de la pesca. El puerto de Mogán se ha convertido en un punto de encuentro de todos los amantes de la náutica casi a nivel internacional con más de 200 atraques. Sí, esto es un punto no solamente para la pesca artesanal que va a ser el asunto que vamos a tratar a continuación, sino también para la pesca deportiva y también para todo el sector relacionado con el mar. Porque aquí evidentemente no hace falta más que ver la imagen de este lugar. Pero antes de saludar al próximo invitado, si en la televisión se pudiese oler, nos ha llegado olores precisamente a pescado. Sí, ahora, justamente. Precisamente en este momento me llegaba a mí ese olor. Y es que además esta mañana nada más llegar uno de los restaurantes me decía mi niña ahora te voy a colocar aquí todos los pescados para que los veas pescaditos frescos. Y ya se está oliendo. Y ya se está oliendo. Bueno, quizás en el futuro se pueda oler también a través de los dispositivos móviles, quién sabe. Oye, nos centramos ya en este sector artesanal de la pesca y teníamos que tener con nosotros algún representante de la cofradía de pescadores de playa de Mogán, con nosotros ya su secretario Miguel Ángel Delgado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aguantando un poquito y capeando el temporal del sector pesquero que estamos viviendo. Oye, pero antes de hablar del sector pesquero, también como persona de aquí, oye, el tema del mercadillo, ya esto es otra imagen completamente diferente, ¿no? No, la verdad que sí, que también se estaba un poco notando ya mucho y bueno, lo que estamos viendo es que cada semana pues está viniendo mucha más gente, pero bien, bien, bien. Esto ya es otro liciente para el sector. Parece que recuperamos la normalidad, ¿no? Afortunadamente. Antes comentaba luchando. El sector pesquero y sobre todo la pesca artesanal se está enfrentando a muchos retos para su continuidad y viabilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues la verdad que sí, que ahora mismo, dada la circunstancia por la que estamos atravesando el sector pesquero, con la parada del tema de los parcos con el atún, con las especies que ellos conllevan, tampoco ha aparecido el clásico listado o el bonito que era consecuente de estas fechas y por el mes del verano, que tampoco no hay, muy poca cosa tampoco se ha visto y claro, estamos abocados un poco a que todo el sector está casi todo en paro. Nosotros, bueno, salimos un poquito con el tema este, escapando un poco con el tema de las nasas, con el tema de los palangres, las pescas alternativas que tenemos, pero claro, no es lo mismo trabajar duro con estas artes que trabajar con las cañas o con las líneas, que es mucho más fácil, se gana más dinero y el sector, pues, mucho más productivo. Y las conserveras, pues, tendrían también su... y sobre todo el pescado fresco que vendemos a diario. Pero claro, son tantas trabas que nos están poniendo día a día, que llevamos reuniones desde hace muchos meses, sentándonos con esto, con lo que son estos ministerios y con la comunidad autónoma. ¿Cuáles son las principales singularidades de la pesca en el archipiélago? Pues las principales singularidades tenemos lo que son atún, o las tunas, el atún rojo, barrilote, el bonito. Y claro, porque eso es un poco a lo que es el sector pesquero, sobre todo el sector de bajura, que es el que representamos nosotros, pues, da de comer a muchas familias. Y claro, estamos un poco ahí entre muchas alternativas que nos están dejando, que parte de lo que era, a lo mejor, de 60 tripulantes que antes teníamos, pues, hemos pasado a 45. Y a lo mejor de 20 o 30 barcos que teníamos, pues, nos hemos quedado con 15. Eso te iba a decir, ¿no? Te iba a preguntar por los números, ¿no? Por todas esas trabas. También no sé cómo ha sido el tema de la pandemia para ustedes. ¿Cómo les ha afectado Miguel Ángel? Porque a ustedes, evidentemente, podían trabajar, pero luego la salida de ese pescado también ha estado complicada, o no ha cambiado mucho, demasiado, toda esta situación. La verdad que lo que eran las ventas, pues, a lo mejor estábamos, a lo mejor, dos o tres semanas que estábamos bien, a lo mejor parábamos un poco porque era cantidad lo que se cogía. En los túneles no había ningún problema porque todo lo recogía, lo que eran los proveedores nuestros, los compradores, y un poco, pues, solventábamos el tema. Pero la verdad que desde que empezó lo de la pandemia, pues, llevamos un año bueno, que fue en el 2020, y, claro, ha llegado el 2021 y hemos tenido que se haga, ese bajón ha sido considerable. Sí, yo te hablaba por el sector restauración, ¿no? Que, por ejemplo, en otros sectores sí que se ha notado, ¿no? Te lo preguntaba por eso, si se había notado en el tema pesca también. Sí, 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 sobre todo el tema del restaurante porque mayormente ellos compran cantidad de pescado para sus clientes y la verdad que en esa parte, pues, todo lo que nosotros producíamos, pues, mayormente los estábamos vendiendo a lo que era la grande superficie. En eso, claro, lo quieras o no, pues, lo que eran si esto la restauración, pues, todo cerrado y, claro, no podía vender más de lo que podía tener. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene ahora mismo el sector, si tuviera que elegir una de todas? Bueno, es muy complicado porque primero las ayudas, luego también, bueno, primero que nos han cortado, es decir, cuando acabas una cuota, te cierras esa pesquería, te cierran la siguiente pesquería y te cierran la siguiente pesquería. Es decir, ahora dependemos de, el próximo mes, en noviembre, serán las reuniones del IEO, del ICAT y ahí, pues, entrará España. Ellos han querido poner sobre unas 300 toneladas más para poder capturar, pero, claro, donde se reúnen muchos países, hay que estar, que si yo te accedo a que tú puedas seguir con tu pesquería, pero accede a lo que yo tengo, a lo que yo pesco. Y, claro, en eso estamos debatiendo, pero, claro, luego son muchas trabas porque luego te ponen cuotas y las cuotas son drásticas. Si no te incrementan luego, ahí, pero, bueno, tenemos esa perspectiva de que se va a ampliar un poco más lo que son las cuotas, tanto de atún rojo como de tuna como de barrilote. Ahora, en el pasado mes de septiembre, si no me equivoco, tuvieron una reunión el sector con la Unión Europea. ¿Así fue? ¿Europa suele ser receptiva, a escuchar la problemática? Europa suele ser receptiva en muchos puntos porque ahí, ya como te dije antes, acceden a ese tipo de reuniones, organizaciones no gubernamentales, es decir, ONG, ecologistas, entonces, nosotros, dado que, bueno, de hecho, el tema de los biólogos, nuestras pesquerías han aumentado, es decir, no se ha esquilmado el terreno, sino que ha aumentado. Entonces, considerablemente, ahí hay muchas organizaciones, ¿vale?, deberían estar, pero a veces son trabas todo lo que le están poniendo al sector, sobre todo el sector nuestro, la de Bajura. ¿Ustedes no se han cansado, Miguel Ángel, desde que tengo, bueno, iba a decir uso de razón, sí, dentro de lo que ha sido todo este periplo, ¿no?, de escucharles continuamente año tras año, reivindicando, pues, por sus intereses, parece que hay un objetivo de ir arrimándolos, ¿no?, de ir arrinconando al sector de la pesca artesanal en favor de la industria, ¿no? Sí, la verdad que, primeramente, nos consideramos como industriales, cuando nosotros somos pesca de Bajura, arte menor, empleamos, las artes nuestras son todas, como bien la palabra dice, artesanales, sobre todo caña, nasa, palangre, todo eso, y claro, nos querían considerar como industriales, nosotros no somos industriales, no somos cerqueros, no somos congeladores, no somos barcos de gran porte, que eso sí, que arrastran y comen ellos solos, ¿sabes?, como decía el sello, pero bastantes son las luchas que hemos, y seguiremos. Y ustedes no van en esa dirección, y además, por otra parte, también está el cambio generacional, los jóvenes, ¿cómo están insertándose? El sector pesquero, desgraciadamente, necesita gente, pero lo que es hoy día esto, la juventud, si no son, a lo mejor, de padres a hijos, que quieran seguir con esa profesión, y alguien que se quiera, alguien de fuera que quiera llegar a, o comprar, pero te ponen de excesiva traba, es decir, las titulaciones, luego te exigen muchas cosas, y cumplimentar luego, que un barco lleve todo lo necesario dentro de la legalidad. Y lo que hará que es la formación también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, cuando no te la dan, en este caso, los centros de formación, tanto de Lanzarote como de Tenerife, o como el ISM en Las Palmas, tienes que pagártelo por otro lado, y claro, los costes son, no los puedes soportar, hay quien puede soportarlo, pero hay quien no. Pero es cierto que las cofradías aquí de nuestro municipio, las dos que hay de Arguineguín y de Playa de Mogán, reciben una ayuda precisamente para eso, ¿no?, para incentivar y para ayudar a la formación de los jóvenes. Sí, sí, exactamente, cosas de amor, y bueno, y también tengo que hablar bien positivamente también del Cabildo de Gran Canaria, que nos ha apoyado en ese tipo de cosas también, tanto con el tema de formación básica, manipulaciones de alimentos, y otros cursos que les hemos demandado. Pero es eso, el coste por fuera es muy excesivo. Sí, hablabas de esas ayudas, ¿no?, que habitualmente, pues, está aportando el Ayuntamiento de Mogán, ¿no?, para realizar esta formación, que la podemos entender, pero claro, es que ustedes, cuando no es una cosa es otra, es el problema, ¿no?, que todos los años hay algo nuevo, ese es el kit de la cuestión. Claro que entendemos que la gente que sube a un barco de estos tiene que estar formado, pero, claro. Es que cada día es una batalla, si no es una cosa u otra, pero cada día estamos batallando, tanto con las administraciones como, ¿sabes?, con el sector, porque les decimos que esto, claro, o te reconviertes o te... o vuelves a hacer el curso o tienes que hacer esto porque no te lo permiten luego. Ahora también mencionaba la palabra reconvertir, también muchas veces se habla de meter al turismo dentro de los barcos y, bueno, y sacar un rédito económico también de esa actividad, de mezclar pesca con turismo, pero eso son quizás una transformación que todavía tenemos que esperar para que llegue y necesitan sobre todo de barcos preparados para poder hacer eso, temas de seguridad. Un barco de los nuestros, pues, si ya no tenías, a lo mejor tenías un baño pequeño, ya tienes que tener un baño asequible, tienes que tener una barandilla, unos asientos, entonces... Cuestiones logísticas que todavía no se puede contemplar esa opción. No, no, y luego también que lo que es en sí la Capitanía Marítima Nuestra tiene una cierta reticencia a ese tipo de cosas. Y nosotros, claro, nosotros ahí... es una alternativa, pero claro, la alternativa te cuesta dinero y te cuesta seguridad y te cuesta muchas cosas. Bueno, hemos coincidido. Sí, 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 es un aspecto que se ha puesto sobre la mesa, ¿no?, que puede ser un atractivo y de qué manera. Sí, a mí porque me resultó curioso cuando lo escuché, digo, bueno, pues es una buena idea. Sí, es verdad que la deportiva sí que lo hace, se habla del artesanal, que sería, pues, eso, un atractivo y encima vender nuestra cultura, ¿no?, que al final forma parte un poco también de nuestra idiosincrasia y sin duda puede ser, pues, eso, un aliciente para los que nos visitan. No sé si quieres comentar algún aspecto más, Miguel Ángel, de algo que... No te lo decía por este tema también porque, claro, nosotros ya meternos en el terreno de... Vale, es un aliciente porque llegas al muelle y ya no es solo el muelle, el restaurante, visitar el casco, el extranjero que no conoce el panorama. Pero, claro, estás metiéndote a lo mejor en los terrenos de los recreativos. Cuando nosotros queremos imponerle que los recreativos no utilicen ciertas artes para pescar, que son las que utilizamos nosotros. Por eso estamos chocando un poco. Pero, bueno, quién sabe si en un futuro... Es un tema que da para muchísimo, Miguel, pero se nos agota el tiempo. Aún así, seguro que sale algún tema más relacionado con el sector porque a continuación tenemos a un marinero, ¿no?, conocido, muy conocido aquí en Playa de Mogán. Y vamos a hablar de historia también, sí. Oye, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acercarte aquí. Que las cosas mejoren, aquellas cosas que... Bueno, siempre hay cosas que mejorar, evidentemente, pero que tengan, pues eso, una buena temporada y que la gente pueda seguir subsistiendo, que es al final lo que buscan. Ni más ni menos. No hacerse rico, ¿no?, que muchas veces se habla de esto como que aquí la gente se hace rica. No, simplemente vivir. Vivir de lo que encima a uno le gusta. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos. Y, bueno, muchas gracias por esta recesión. Gracias a usted. Muchísimas gracias a seguir luchando, que no se pierda la tradición. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Lo ha avanzado la compañera Alba. Es otro de los aspectos que queríamos tocar también cuando visitamos un lugar, que es un poco la historia. La historia de este lugar tiene mucho que ver con la pesca, pero también algunas cosas más. Y eso lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. A continuación, vamos a hablar con Chano Jovel, un personaje mítico de aquí, de Playa de Mogán. No hay nadie mejor para contarnos la historia. Pasan algunos minutos de las 12 y cuarto de la mañana, concretamente creo que las 12 y 17, Alba, si no he visto mal el reloj. Estamos en directo desde Playa de Mogán, en este magazine Mogán a diario. Hemos escogido este lugar para estrenar nuestro magazine televisivo en el estreno de esta nueva temporada. Y continuamos, Alba, hablando de esta parte que estamos dedicando al sector turístico, a la parte empresarial. Y no podíamos marcharnos de aquí sin hablar concretamente de hoteles, de alojamientos que tenemos aquí en este lugar. Sí, yo creo que es una parte muy importante porque, sobre todo en este último año, la pandemia ha arrasado con el turismo. Hemos pasado de recibir un millón de turistas aproximadamente en nuestro municipio a tan solo un 30% de esta cantidad. O sea que es un sector que ha sufrido muchísimo, el que más, en nuestro archipiélago. Y por eso precisamente hoy hablamos con alguien del sector, con el director precisamente del Hotel Puerto de Mogán, del grupo TH, Héctor Alemán. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, como siempre, agradecer su tiempo y que esté aquí acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien y contento de verles a ustedes por aquí, y ver tanta gente, ver el mercadillo. Muy contento. Pues sí. Precisamente con eso tenemos que arrancar, con el mercadillo, porque está siendo un punto de atracción para muchísima gente. Y hoy por fin podemos ver movimiento y un ambiente quizás similar a prepandemia. Total, total. La verdad que uno mira hacia atrás y piensa que está en 2019. Y la verdad que estamos muy contentos. Es un ambiente muy distendido, respetando las medidas de seguridad. La verdad que contento también por ello, de ver que los mercaderes, pues, en ese sentido, están respetando bastante y el turista también. Y creo que el sentimiento que tiene el turista ahora mismo es bastante bueno. Es bastante bueno. Y a ese cliente que hace dos años que no volvía, de repente encontrarse con esto, es una sensación de normalidad que hoy en día, pues, no se paga con dinero. ¿Cómo ha sufrido el grupo TH ese cero turístico en el último año y medio, últimos dos años? No ha sido fácil. No ha sido fácil. Sí es verdad que, bueno, en la época del confinamiento, pues, aprovechamos para hacer algunas reformas y algunas mejoras en el hotel, pero hubo momentos muy complicados en los que parecía que la cosa podía salir adelante y de repente la incidencia volvía a subir, X país cerraba la frontera. Y en ese momento hay que decir que el grupo TH, pues, apostó por mantener el hotel abierto, incluso estando en enero o febrero con un 10% de ocupación. Estuvimos abiertos y la verdad que tanto el equipo como las personas que nos visitaron, los clientes, muy, muy contentos de que esto fuera así. Sí, aguantó la empresa entonces el golpe, ¿no?, durísimo que recibió este sector y eso hay que alabarlo, ¿no? La verdad que hemos arrimado todos el hombro y la verdad que desde aquí darles la enhorabuena y muchísimas gracias a todo el equipo del hotel, porque gracias a eso, pues, pudimos sobrevivir y la verdad que, bueno, que ahora estamos recogiendo lo sembrado y no nos ha sido complicado, pues, volver a ponernos en situación como 2019, porque al fin y al cabo el hotel se ha mantenido abierto y, bueno, la verdad que estamos bastante contentos. ¿Ya está toda la plantilla recuperada en el caso de ustedes, Héctor? En nuestro caso sí, a partir del 1 de noviembre, ¿de acuerdo? Que tenemos algún punto pendiente ahora mismo por tema de vacaciones y tal, tenemos a todo el mundo ya recuperado, por fin. Hablabas de un 10% de ocupación. ¿Ahora qué cifras manejan en el hotel? Sí. Ahora mismo les puedo decir que ya en libros, por así decirlo, en reservas, ya solo para el mes de octubre, estamos hablando de mucho más del 85%. Fin de semana completamente lleno. De hecho, para ciertas fechas tenemos ya un paro de ventas. Es decir, que ya directamente no puedo vender más porque estamos completamente llenos. ¿Y todavía queda que venga el turismo escandinavo? Todavía queda que venga el turismo escandinavo. La verdad que ahora mismo tenemos un poco una miscelánea de clientes, un poquito de clientes alemanes, ingleses, holandeses la verdad también, francés algo pero no tanto, pero todavía queda el escandinavo. ¿Y cuántos hoteles tienen en el municipio? Porque creo que hay más de uno. Vale, sí. Actualmente THE también está llevando la gestión, de acuerdo, de los hoteles que tenemos en Taurito, de acuerdo, tanto del Valle como del Lago, que son los que están abiertos en la actualidad y por lo que me llega, con muy buenos números también. Por tanto, se confirma, porque muchas veces escuchamos muchos titulares, notan tantos datos, pero de primera mano esto nos estás confirmando esos buenos datos que se están arrojando de que recuperamos, de que empezamos a tener números parecidos a los de 2019 y eso es una grandísima noticia. No se puede decir hay brotes verdes, no, no, se puede decir algo más allá, incluso en el sentido de que ya estamos hablando de una recuperación que desde finales de verano hasta ahora y lo que viene por delante, los números son bastante buenos. Qué buena noticia Héctor, a nosotros nos alegramos especialmente de escuchar que los datos empiezan a recuperarse, que el sector empieza otra vez a reactivarse, porque aquí vivimos de eso. O sea, es que estamos hablando del tejido empresarial canario, entonces es muy importante. Y además, aprovechar también ya que estamos aquí, hablar un poquito de los hoteles. Ustedes están aquí muy cerquita, muy cerquita de la playa. La piscina da directamente al mar, prácticamente. Sí, la tenemos en nuestra famosa escalera que da directamente al mar, que es un privilegio. Claro, cuéntanos un poquito, ¿cuántas habitaciones tienen? ¿Son un hotel de cuatro estrellas? Sí, somos un hotel de cuatro estrellas, el hotel tiene 56 habitaciones y aparte tenemos 82 apartamentos, de acuerdo, que están aquí repartidos por el pueblito. Y la verdad que el hotel, las cosas como son, es un encanto. Es decir, tengo la suerte de ser el director de este hotel, que es muy fácil de llevar, en el sentido de que el cliente llega y tiene esas vistas, tiene ese acceso al mar. La verdad que un equipo de cocina y de restaurante, maravilloso, que hace que el cliente, pues, cuando llega al restaurante, pues, de repente encuentre opciones que en muchos otros lugares, el propio cliente nos lo dice, que no las encuentre. Así que la verdad que en el sentido, pues, estamos muy contentos. Y eso que en tu caso llevas tan solo, nos decían, ¿no? Un añito. Sí, un añito, un añito. La verdad que, bueno, conocí el hotel prácticamente vacío y poco a poco ver cómo se ha ido llenando, pues, ustedes se pueden imaginar la alegría que ha sido para mí. Y además de esas estupendas instalaciones que combinan modernidad, tradición, también está, que acompaña muchísimo el entorno. O sea, Playa de Mogán es idílico, la pequeña Venecia de Gran Canaria. O sea, no hay más que mirar, ¿no? Alrededor, casitas blancas, colores. Totalmente, totalmente. Sí, es que esto se vende solo. Tiene ese aspecto, se vende solo. Totalmente, muchos clientes se sorprenden, dicen, ¿de verdad esto estaba aquí? Y es como, sí, sí, por supuesto, hay frontera más allá de Maspalomas y tenemos aquí algo maravilloso. Sí, por supuesto. A ver, esto es para gustos, colores, pero para mí esta es una de las zonas más bonitas que tenemos en la isla y no es por hacer la pelota ni porque estemos aquí hoy, es que el sitio lo vale. Hombre, de hecho, siempre salen en los datos, ¿no? Son los lugares más, no solamente visitados, fotografiados, en fin, esta imagen es una de las que también vende de esta isla y de toda Canaria. Completamente, es una imagen completamente icónica y más hoy en día con las redes sociales que hoy en día una persona busca en Instagram Puerto de Mogadán y no sé cuántas fotos aparecerán, pero no creo que sean pocas. Sí, y últimamente con tanto influencer que tenemos, ¿no? Pues imagínate. Que ya salen debajo de las piedras ya. Bueno, pues seguir animando, ¿no? Seguir vendiendo este lugar como la maravilla que es y que siga viniendo turismo y que nos sigamos regodeando con estos datos buenos. Por favor, que estaremos encantados de recibirles. Sí. Muchísimas gracias, Héctor Alemán, director del Hotel Puerto de Mogadán. Perdón. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos alegra, Alba, sin duda, el saber de primera mano que esos datos, ¿no? Que incluso nosotros también contamos muchas veces en nuestros informativos, pues se confirman, ¿no? Son reales. La reactivación es evidente, se ve en la calle, ya lo hemos comprobado en estas últimas semanas y los alojamientos, pues como ha comentado esto, pues incluso en algunas fechas están ya totalmente llenos. Los datos son reales y nosotros nos alegramos muchísimo. Ahora vamos a continuar hablando del sector de la pesca, a ver qué nos puede contar el secretario de la cofradía de pescadores de Playa de Mogadán y a ver si los datos son tan positivos. Yo creo que nos va a poner encima de la mesa varios problemas, no va a estar tan contento. Bueno, vamos a hablar de todo este sector, que sin duda, el sector artesanal de la pesca también, tanto aquí en Playa de Mogadán como en Arguinín. Ha sufrido muchísimo. Sí. Bueno, ellos de sufrir ya saben bastante porque no es una cuestión puntual, sino es una cuestión ya que se alarga en el tiempo, pero bueno, todos aquellos que persisten y continúan en este sector, pues yo creo que hablan bien de ellos también porque en muchas ocasiones se encuentran con un montón de obstáculos. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de problemas, ojalá que hablemos también de cosas positivas. Vamos a ver qué nos cuenta tras la publicidad, Alba. Publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta, arrancamos con nuestro microespacio de historia de aquí, de Playa de Mogadán. Ya tenemos sentado a mi izquierda, a Chano Yobel, un mítico de Playa de Mogadán. Muy buenas tardes, ya a la hora que es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes. Colóquese el micro, Chano. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? No me puedo quejar. No se puede quejar. Usted y yo nos estamos conociendo hoy, así que cuéntenme, ¿qué edad tiene y por qué están conocidos aquí? Pues porque aquí nací. ¿Y qué edad tiene? 83 años. Pero aquí nace mucha gente y no todo el mundo es tan conocido. Aquí nacen muchas personas. Esto es un municipio en el que viven 20.000 y su nombre. Yo llegué aquí hace seis meses y el primer día ya lo estaba escuchando. Claro, porque yo nací aquí. Yo nací aquí. Y nací en el 38 y en el 45 ya estaba trabajando. Con lo que se veía. Ya estaba trabajando en el 45. ¿Y a qué se dedicaba? A la pesca. ¿A la pesca? Toda la vida. Bueno. Bueno, pero Alba, hay que decir que, claro, ¿por qué te escuchó tu nombre? Porque se acercaba a la romería de San Antonio y ahí no falla. No, que va. Ahí no falla. Ahí no falla. Ni de Espino tampoco. Claro, claro. Y la Virgen del Carmen menos. Y San Antonio menos. ¿Qué hace usted en las romerías? En las romerías. Llevar pescado, cantar. Yo digo siempre vestido de marinero. Sí, claro, con el atuendo que merece la ocasión. Claro, 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 claro. Entonces todo el mundo le conoce porque canta. Porque canto. Y lleva ofrenda. Y la ofrenda, yo estoy viendo 30 años arriba Teró, con el barquillo, la carroza. Ah, o sea, en Teró. Llevar más pescado, pespata de 300 kilos. ¿Eso estaba fuerte? ¡Buah! Pero ya tenemos que cogerla ahí, a enfriar más en Las Palmas. Y ellos tenían siempre allí, siempre me llamaban antes de esto, pues llegaban a un pescado grande y ellos tenían una sierra eléctrica para cortar. Tiene que contarnos ahora un poquito más sobre eso. Pero a mí también me gustaría resaltar, porque Alejandro dice que yo le conocía por las romerías. No. A mí el primer rumor que me llegó de usted, bueno, rumor, el primer comentario que escuché fue porque hacía algo muy peculiar durante la pandemia. Sí. Cuéntenos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Yo me iba a la azotea con mi micro y los domingos lo tenía nada más que para rezar. ¿Rezaba? ¿Rezaba? Para rezar, para rezar nada más que los domingos. Los demás días, hablaba con mucha gente de la azotea y hablaba de lo antiguamente, de lo antiguamente. Y ya, eso me pusieron a tener Facebook, también me pusieron. Sí, sí, sí. Y entonces la gente, bueno, la gente ya en los domingos, porque yo siempre, yo soy religioso, ¿eh? Obviamente, claro. Y yo siempre decía, señores, los domingos, si semos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, porque los extranjeros también son hijos de Dios. Vamos a rezar por todo el mundo entero, que semos hermanos. Si semos hijos de Dios, somos hermanos, ¿eh? Y usted creaba, entonces era un momento. A ver, este fue un momento muy delicado, todo el mundo estaba muy preocupado, momentos de incertidumbre, y imagino que un señor rezando, que lo conoce todo el pueblo, e invitando a la gente y recordándoles que todos somos hermanos, ese hijo de Dios, crearía un vínculo muy importante y muy bonito, Chano. Pues eso, claro, eso llegó, pues después, cuando ya terminó la epidemia, que no lo tuvimos a la azotea, todo el mundo me decía, Chano, y ya no rezamos los domingos por la gente. Siempre me lo preguntaba. Es que es una costumbre que debería haber mantenido, y ya no solo en la pandemia. Bueno, ya una vez terminaron la azotea, ¿sabes qué era la celda de San La Azotea? Bueno, es que aquello fue muy curioso, de hecho, ¿te acuerdas, Chano, que incluso te entrevistaba yo desde tu casa? Y bueno, porque para ustedes los mayores siempre dijimos lo mismo, ¿no? Que ustedes, aquello para nosotros los jóvenes fue un poco más complicado, de ustedes que las han pasado canutas, como se suele decir, pues dice, oye, esto es una más, y lo afrontaron bien, Chano, y tú decidiste por ti mismo, oye, pues vamos a rezar, a hacer algo diferente para que la gente piense que de esta vamos a salir. Exactamente, yo los domingos ya sabía, todo el mundo, que los domingos era para rezar nada más, para rezar, pero los demás días me dedicaba a cantar, a decir chistos a la gente, ¿sabes? Y todo el mundo, había muchos extraeros, se tomaban las azoteas, me acordía. Y una vez, una vez, una vez, cuando el disluido de España, el disluido de Dios, antiguamente, Dios le dijo a Dayaheba, a Dayaheba, que hiciera una barca, grande, pero que metiera de toda clase de animal un cazá, menos de ratones, ratones que no los metieran. Y Eva no hizo caso, entonces Eva, ¿qué hizo? Metió un cazá de ratones, ¿y qué hizo los ratones? Rodí la barca, rodí la barca, y que la maldición de ella fue que pusiera el culo, la narga en el bujero de la barca, para que no entrara el agua. Por eso las mujeres tienen todo el culo frío. Sí, 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 las mujeres tienen el culo frío. Sí, las mujeres mordieron la manzana también y metieron los ratones. Qué desgracia, Chano, qué desgracia. Oye, Chano, volviendo un poquito a la historia, ¿no? Que contigo podemos hablar tantas cosas. No me vas a hacer un Mogán a diario hablando solo contigo, Chano, eso seguro. Hablabas precisamente del año de nacimiento, de lo que ha sido para ti también vivir. Nosotros queremos un poco preguntarte, Chano, ¿cómo has vivido tú la transformación de Playa de Mogán, de lo que fue aquel barrio a lo que es hoy? Chano, ¿has tenido la sensación de que las cosas evolucionaban cuando iban cambiando? Sí, hombre, en aquel tiempo había muy pocos habitantes, eso sí es verdad. Habíamos pocos, pero claro. Yo me acuerdo que aquí no había 10 o 12 casas, nada más, cuando era así, cuando cogí un poquito de esto. ¿10 o 12 casas? Nada más, no había más. No había más. ¿Y todo esto tierra? Porque antes nos decían que los... No, no, esto era mar. ¿Esto era mar? Esto es mar. ¿Y el mercadillo nos decían antes que había empezado sobre una esplanada de tierra? Sí, pero bueno, él habla de mucho más atrás. Claro. Él habla de mucho más atrás. Nosotros, nosotros, la falúa, donde está la playa de Mogán, por ahí cerca pasábamos la falúa nosotros. Claro. Todo eso lo pasamos nosotros, pero ya, como te digo, ¿eh? Siempre me he hecho una pregunta, Chano, que no sé si se sabría. Y yo le voy a responder, ¿por qué en Playa de Mogán se construyen las casas en el risco? ¿Por qué se empieza a decidir construir ahí? Exactamente. Mira, yo cuando hice mi casa, que la hice en el 31, en el 61, que la hice soltero. Si no, no había tenido casa porque mi mamá me cayó más enferma. Y todos los solares aquí abajo, aquí debajo, todo estaba vacío. Estaba vacío. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué coño hicimos nosotros las casas ahí arriba? Eso es la pregunta que yo me hago. Y la pregunta, y la pregunta mía también es, y la gente mayor que estaban aquí primero, que esto no era de nadie, esto no era de nadie, ¿eh? ¿Por qué las hicieron también arriba? Sí. ¿Por qué creíamos que no íbamos a llegar mayor? Yo no sé, no entiendo. Ya. Pues yo mi casa la hice en el 61, ¿eh? Y la vine terminando en el 75, ¿eh? ¿Eh? Por eso te digo que los solares aquí abajo estaban... O sea, fue una cosa de, esta era la zona, y la gente pues no pensó en más allá. Que no sabíamos que íbamos a llegar mayor. Claro, claro. No se sabía que íbamos a llegar mayor. Yo siempre digo una cosa, Chano, y es que mi generación nunca va a haber una transformación tan grande como la que ha visto la tuya. O sea, en cuestión de 50 años esto ha cambiado tantísimo, y ustedes han sido testigos de cómo ha sido esa evolución. Yo eso no lo voy a poder ver nunca. Sí, sí, esto... ¿Cuál es la parte positiva y negativa de ver cómo cambiar las cosas? Crea nostalgia cuando miras atrás, ¿no? Claro, claro, claro. Tú miras atrás y dices, Dios, ¿y esto cómo ha cambiado? ¿Y esto cómo ha cambiado? Si cuando yo era chico, aquí no había nada. ¿Qué te digo yo, tío? Aquí cuando yo pegué, que me sacaron de la escuela de 7 años, a trabajar con mi padre en la pesca, yo era una mentira muestra en un trapo. Yo era pequeñito y esto, y yo siempre me llevaba a mi padre, porque llegaba a las 2 o las 3 de madrugada y yo llamo a mi madre, porque antiguamente los barquitos eran pequeñitos, de 4 o 5 meses, 5 metros nada más. Y eran chalanillas que eran nada. Pero esto... Yo te digo a ti una cosa, les digo a ustedes una cosa, yo les estaba dando vuelta a la cabeza que cómo esto ha cambiado, que cómo esto ha cambiado y nosotros, donde hicimos las casas, ¿por qué nosotros no hicimos las casas aquí bajo la orilla más? Que no era de nadie. Ya, ya. Cosas que pasan, no, ya no hay vuelta atrás. No, 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 ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Vuelta atrás ninguna. Oye, otro aspecto, que antes lo hablábamos con Miguel Ángel, también la pesca, mucho que contarnos ahí. La pesca que viviste y esta pesca actual, ¿qué diferencia? ¿Cómo ha cambiado? Yo viví en una época que señores libres se cogía aquí de pescado. Bueno, ya fue ya en el año 75, 79, cuando yo fui presidente de la Cofredia, que estuve nueve años. Pero pescado, pescado, bueno, pero claro, hoy en día esto ha cambiado mucho. Ya. Esto ha cambiado mucho porque cuando yo me saqué la matrícula a mi hijo, yo fui a la, mi padre fue conmigo allá y la Guardia Civil, ¿qué fue lo que me dijo? Digo, dame la licencia, la buena conducta de la Guardia Civil y te lleva a la matrícula. Y yo una vez llevé a mi hijo, en el 78 para ahí fue, tenía 4 o 5 años, en vacaciones cuando no iba a la escuela. Llega a la Guardia Civil, para allá por fuera de Uruguay donde estábamos, allá cerca de la aldea, dice, buenos días, digo, buenos días, dice, ¿ese niño qué hace ahí? Digo, ese niño es mi hijo y lo estoy enseñando porque está, porque está en vacaciones, no hay escuela. Dice, lo mejor que hace, no, él no lo puede llevar, ¿eh? Hoy no lo puede llevar, porque te ibas a una multa que enseñó a los libres. Claro. Y antiguamente los padres enseñábamos a los hijos a la pesca, a lo que tenían que hacer. Sí, pasa un poco también, bueno, aunque no sé si el símil está bien, pero también antes nos montábamos en el coche con 10 años y empezaban, nos empezaban a enseñar a conducir, ahora las cosas han cambiado un poco y se exige, hay ciertas normas de seguridad, de formación, por los riesgos que conlleva sobre todo, pero la forma de cambiar, lo que es la esencia de la pesca, ha cambiado. Sí, 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 va, se ha cambiado, ha cambiado el mil por mil. Claro, ustedes salían con aquellas embarcaciones y ahora son otro tipo de embarcos. Hoy te piden papeles de los que no hay, para poder ir a la pesca, de los que no hay, te piden papeles hoy. A usted lo que le molesta es la burocracia actual, que hay ahora que no se entiende mucho. Claro, 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 esto tiene que haber sido como antiguamente, tú tienes un hijo, tú estás trabajando en la pesca o aquí, yo voy a llevar a mi hijo a enseñarlo. Era el de B, ¿no? Pero hoy no lo puede hacer. Además, ahora hay un problema generacional y es que hay poca gente que se está interesando por la pesca, antes no pasaba, porque te metían en el barco y aprendías sí o sí. Ese es un ejemplo, claro, de por qué sucede esto, ¿no? Era mucho más fácil, bueno, vale para esta profesión de la pesca y también para otras, ¿no? Todos son hoy... Exactamente, exactamente. Todos son hoy trabas administrativas que es verdad que buscan, ¿no? No vamos a ser nosotros los que digamos que hay algunos aspectos que lo que buscan es que todo se desarrolle, digamos, dentro de un orden, pero también otros negativos, es que la gente ya no quiere ser pescador. No, 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 ya... Es que, mira, yo le digo a ustedes una cosa. Hoy, hoy en día, hoy en día, es que no tenga nada en la mar, es un hombre millonario. Sí, 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 es un hombre millonario, porque es que te piden papeles, como te dicen antes, de lo que no hay. Te piden mucho, te piden muchos papeles para poder tú ser marinero. Ya, ya. Chano, podríamos hacer un programa, como te digo, de Mogana Diario solo contigo, pero se nos agota el tiempo. Antes de despedirnos, ¿quieres contar un chiste rápido, que tú eres muy gracioso? ¿Un chiste? Claro, venga, cuente un chiste antes de despedirte. Ya, la recta final de nuestro programa. Mira, un chiste es fácil. Dice que hay una mujer que tiene un niño, una mujer que tiene un niño, y va una muchacha a verla, y dice, ¡ay, qué niño más guapo tiene! Y al rato dice, ¡espera, ¿y quién es el padre? Es decir, que no sabía quién era el padre. Oye, Chano, muchísimas gracias, que la salud te siga acompañando. Hombre. Que la salud te siga acompañando, eso es lo importante. Esto, las piernas. Chano, muchísimas gracias por venir. A mí me ha encantado conocerte, ha sido un placer. Igualmente le digo que también. No, vamos a volver a ver pronto. Ya, él lo conocía, pero a ti no. Ya, por eso, hoy ha sido nuestra primera coincidencia, y espero que sea la primera de muchas más. No, sí, mujer, claro, claro. Mira, yo le digo a ustedes una cosa, y perdone, vengo de una familia que vive muchos años. Yo, mi bisabuela, mi bisabuela la conocí con 105 años. Sí, sí, porque mi abuelo era valenciano. Mi hijo de Valencia. Y toda la familia de ella, de mi abuela, han vivido de 90 años para arriba. Por eso le digo yo, yo le he dicho a mis hermanas, que yo no me voy a morir nunca. No, 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 nos queda todavía mucho Chano. Yo no me voy a morir nunca. Nos queda mucho Chano, eso seguro que sí. Claro, claro. Que está divino. Chano, no te vas a morir nunca porque de una forma o de la otra vas a estar presente siempre. Bueno, yo lo sé, yo lo sé, pero la cosa mía es esa. Es que no me voy a morir nunca. Oye, Chano, gracias. Ha sido un placer. Un placer conocerlos, ¿eh? Lo mismo digo. Bueno, igualmente. Tiene que contarme un par de chistes más. Sí, yo te los cuento cuando estamos fuera de esto, ¿no? Vamos a seguir, Alba, si te parece, vamos a hacer nada. Un pequeño, pequeño alto porque vamos a continuar con otra entrevista. Sí, así es. Una entrevista importante hoy en nuestro estreno de Mogana Diario porque precisamente tenemos a la alcaldesa de nuestro municipio esperando para entrar. Vamos un minuto a publicidad y volvemos rápido. Una y seis de la tarde. Continuamos aquí en nuestro espacio de Mogana Diario y en directo, ¿eh? Por si alguno está por ahí y dice, bueno, ¿están o no están en directo? Sí, en directo, en la tele, en la radio y también en nuestras redes sociales, en este plató natural al que nos hemos venido. El sol, ¿es verdad que empieza a darnos? Sí, yo ya estoy notando el calor. Yo lo necesito. Sí, probablemente ya tenga un colorete natural importante, pero no, muy a gusto y en un plato natural, como comentábamos al principio, bellísimo. Yo estoy encantada. También hace un día estupendo, cielo azul, que combina perfecto con todos los colores de aquí, de Playa de Mogana. Y bueno, sin entretenernos más, ya tenemos sentada junto a mi mano izquierda a la alcaldesa de nuestro municipio, Onalia Bueno. La saludamos ya. Muy buenos días, alcaldesa, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, compartiendo, como bien dicen ustedes, este marco incomparable, como no puede ser de otra manera. Sí, en una imagen, bueno, que ya vivimos el pasado 1 de octubre, muy parecida con el mercadillo después de la reinauguración, pero que hoy, alcaldesa, lo comentábamos antes de empezar, ya se nota, ¿no? Sí, se nota. De hecho, viniendo para acá, bueno, se nota la cantidad de turistas que hay paseando por las calles de Playa de Mogana, llenando los negocios. Y como decía, cuando inauguramos el mercadillo, el mercadillo es una puesta en escena, es el mercadillo con más longitud de Canarias, el más grande de Canarias, y sobre todo el que le da el motor económico a todos los comercios de alrededor de la zona. Y sobre todo también esos turistas que nos vienen de otros puntos de Gran Canaria a visitar. Y bueno, cuando se activen los cruceros sé que es una parada obligatoria. De hecho, el puerto de Mogán, la pequeña Venecia, es el punto más visitado de Gran Canaria por parte de los turistas que nos visitan al año. Vuelta de mercadillo, vuelta de gente, empezamos a ver ambiente de nuevo. ¿Primeros síntomas de la vuelta a la normalidad, quizás, podríamos decir? Sí, yo creo que ya fase 1, dentro de poco, permaneceremos un tiempo más con las mascarillas, sobre todo en los interiores. Pero bueno, ya prácticamente estamos todos en la fase 1 y esa vuelta a la normalidad, que bueno, que precisamente cuando termine de aquí, tengo que reunirme con la concejal y el concejal de festejos y cultura, precisamente para programar qué va a pasar en Navidades, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos estado hablando, esta alcaldesa, con otros alcaldes, a ver qué perspectiva tiene, estamos esperando que el gobierno de Canarias también saque algo, pero bueno, esas grandes aglomeraciones todavía se van a tener que resistir un año más. Pero bueno, haremos cositas, haremos. Acaba de dar un dato muy importante, que es el lugar más visitado de Gran Canaria. Está llegando la recuperación antes de lo esperado, porque yo me acuerdo de hablar con usted hace pocos meses y de cara a las previsiones de invierno, uno andaba con un poco de inseguridad porque era lo que había en ese momento. Sin embargo, la recuperación está llegando antes de lo previsto. Sí, está llegando antes, los datos que nos dan las patronales turísticas son buenas, las expectativas son buenas, sobre todo porque, entre otras claves, el Reino Unido ya ha quitado el semáforo y bueno, ya notamos precisamente el turismo británico en nuestras islas, en Canarias, que es realmente el fiel. Por ejemplo, los nórdicos, que también son fieles al destino de Mogán, se están resistiendo a algo más. Entonces, bueno, irán más rezagados en ese sentido. Pero por lo menos lo que es el turismo alemán y el turismo británico ya se siente en nuestras calles. Sin duda. Hablabas, alcaldesa, de la actividad. Yo estos días lo he comentado con los compañeros y es algo que nos alegra. La actividad del ayuntamiento vuelve a recuperarse. Tenemos por ahí el programa Mogán se mueve, que ya se está desarrollando en los distintos barrios. La actividad alguna que era virtual ya empieza también a ser presencial desde las concejalías, por ejemplo, de servicios sociales. Se realizan pruebas deportivas. Esto nos alegra y de qué manera. Hombre, claro, tiene que ser así y sobre todo porque todavía estamos en nuestra retina y en nuestro subconsciente y se nota en determinados actos que todavía tenemos un respeto a convivir con una masa de gente a nuestro alrededor. Entonces, seguimos siendo cautos en eso. Entonces, esa parte nos la tenemos que ir trabajando para poco a poco ya estar en una plena normalidad. Entonces, el llevar a cabo determinados eventos ya presenciales, aunque la asistencia de público no sea masiva, es importante para ir generando esa confianza entre la población. Claro, estamos hablando todo el rato de vuelta a la normalidad, de recuperación económica, etcétera, pero es decir que la normalidad ya no es como la conocíamos antes de la COVID, obviamente. La alcaldesa lo señalaba desde el primer momento que, bueno, ahora todos estamos con la mascarilla, hay que respetar distancias de seguridad y todo el mundo está quizás también con un poco de miedo, ¿no?, a llegar a esas masas. Yo creo que todos nos impactamos un poco. Ahora empezamos a ver movimiento de gente, pero decimos, uy, que sí, vuelta a la normalidad, estoy muy contenta, muy alegre de ver tanta gente, pero hay que ir con cuidado todavía. Con cautela, sí, sobre todo cuando en determinados sectores de la edad somos muchos más cautos. Es decir, los jóvenes ya sabemos, por lo que estamos viendo en todos los fines de semana, en los medios de comunicación, incluso en el municipio de Mogán, en la zona de ocio de Puerto Rico, que, bueno, que ya el ayuntamiento ha actuado como tiene que ser, con la ley, pero después vemos otros vídeos, por ejemplo, en las grandes ciudades, como esas aglomeraciones masivas en esas determinadas edades. Pero hay otros sectores de edades que son, si tenemos ese respeto y esa cautela, ¿no? Con la población de donde riesgo. No sé si maneja datos de la incidencia actual que hay en el municipio, yo he leído en estos últimos días que en Gran Canaria, en el conjunto de la isla, había unos 11 nuevos casos, imagino que aquí en el municipio de Mogán está la cosa. Así que es bastante nulo, ya. Muy controlada. Otra buena noticia. Otra cosa que lo hemos venido contando es que los moganeros y moganeres se vacunaban. Sí. Siempre nos lo dijo la directora del área de salud de nuestra zona, Carmen Suárez, y eso es también a reseñar, ¿no? Exacto. La respuesta por parte de los ciudadanos del municipio ha sido una respuesta muy positiva a la vacunación. De hecho, lo veíamos diariamente en esa carpa de Arguineguín, así que una responsabilidad por parte de cada uno, individual, que es de agradecer porque en cuanto más vacunados estemos, más pronto llegamos a esa normalidad y a esa seguridad que tanto deseamos entre todos. Bueno, y de momento está dando resultados, esperemos que no aumente la incidencia de cara a invierno y que podamos celebrar unas navidades tranquilos dentro de la situación que hay. La actualidad también lo exige a la alcaldesa que le pregunte por el volcán y por la isla de La Palma. Al principio del programa hacíamos un comentario a los palmeros y palmeras. ¿Qué opina de cómo se está gestionando la situación? Pues mire, no puedo opinar mucho porque cuando no estoy directamente relacionada no puedo dar una respuesta unánime, es decir, con criterio, porque lo veo de lejos. Si me hubiera tocado a mí estar allí con ellos, pues quizás podría dar otra perspectiva. Pero bueno, por lo que al menos se ve y se escucha de los diferentes medios de comunicación es que hay unanimidad en acción, es necesaria esa responsabilidad y corresponsabilidad de todas las administraciones y sobre todo no dejar solos a los alcaldes. Que al final los alcaldes son los que estamos a pie de calle con los vecinos, con los vecinos en este caso afectados. Lo hablo por el tema de los incendios que hemos tenido que padecer aquí en Gran Canaria, que los alcaldes somos los que estamos siempre a pie de cañón y los concejales, como no puede ser de otra manera. Entonces el mensaje es que esa unidad que a día de hoy está y que todavía queda mucho trabajo por hacer y muchas decisiones que tomar porque esto va para largo, que sean siempre consensuadas con todas las partes y que haya información, que esa información fluya en todos los sentidos, tanto desde las administraciones hacia los ciudadanos como los ciudadanos hacia las administraciones. Porque no hay cosa peor que no dar información veraz a los ciudadanos, por lo menos ante la incertidumbre que están pasando. Así es, no sé si quieres hacer un comentario más al respecto. Yo tengo una pregunta también para la alcaldesa, porque ya para finalizar, sin quitarle mucho más tiempo, hoy nosotros a las 9 y media estrenamos un reportaje sobre el futuro de la bahía de Santa Águeda. Está relacionado con el futuro de ese puerto que actualmente gestiona Seiza, estará al tanto de toda la polémica que se ha generado al respecto. Y también nos interesaba conocer su opinión. ¿Puerto, futuro del puerto, uso turístico, deportivo? Yo ahí no me voy a manifestar y permítame que no lo haga. Si hubiera sido mi término municipal de Monán lo hubiera tenido claro, lo que esta alcaldesa se hubiera posicionado. Pero prefiero que sean los representantes públicos y la sociedad de San Bartolomé de Tirajana los que se pronuncien. Sí, hemos hablado precisamente con la alcaldesa Concepción Narváez, que es a quien corresponde al término municipal, como bien comenta. Pero bueno, de paso, nosotros también comentábamos que hoy es el estreno de nuestro reportaje y llevamos un mes preparándolo sobre el futuro de la bahía de Santa Águeda. Pues sí, luego lo recordaremos en el final y lo comentaremos también en esa parte final. La alcaldesa, nada, agradecerle muchísimo que se haya acercado hasta aquí, pues sabemos que la agenda es intensa, eso nos queda claro porque también nosotros la seguimos. Así que nada, esperando pues que las buenas noticias, turísticamente hablando, esa recuperación y todos esos datos se confirmen y pronto, pues Mogán y Gran Canaria, y Canarias pues vuelva a recuperar lo que dejamos atrás allá en marzo de 2020. La verdad que sí, sobre todo esa recuperación de empleo que lo necesitamos más que nunca y eso se traslada en que hayan más turistas que decidan venir a Canarias. De todas maneras, la ventaja que contamos ahora en invierno es que somos el único destino de Europa que garantiza esta climatología. Es nuestra gran ventaja de invierno. Que todavía no ha llovido, yo no sé si es positivo o negativo. Yo el otro día le decía a ellos que para mí es positivo porque siempre que llueve, septiembre, octubre no llueve cuando tiene que llover. Yo espero que... Habrá que preguntarle a los mayores con las cábalas a ver qué pronostican. ¿Qué pronostican? Alcaldesa, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo. Sabemos que se tiene que multiplicar prácticamente porque es la parte negativa de que vuelva toda la actualidad en la actividad del ayuntamiento, que tiene que multiplicarse. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, Alba, y lo vamos a hacer, pues no podía ser de otra manera, con música, con gente de aquí, que bueno, que tienen pues bastantes cositas que contarnos con respecto a proyectos musicales, en fin, que ese va a ser el tema con el que vamos a cerrar, sin olvidarnos de ese report, que lo has traído bien, porque a mí se me había ido, que vamos a comentar también en la parte final. Así fue de imprevisto. Pues nada, de imprevisto. Hacemos un alto. Y volvemos con música. Y a la vuelta, volvemos con música. Continuamos en Mogán a diario, es viernes y el cuerpo lo sabe, ya lo decíamos antes, así que continuamos con música ya en la recta final de nuestro programa. A mi derecha se encuentra Cris de la Calle, músico moganero. Perdón, Cris de la Calle. Cris de la Playa. Que también de la Calle. Que también de la Calle. Cris de la Playa, de la Calle, no. Que también de la Calle. Hice un mix, lo siento. No, no pasa nada. Cris de la Playa, perdona. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarnos aquí hoy. Y nada, contento de estar aquí en Playa de Mogán, precisamente. Hombre. Playa de Mogán, pero se nos olvide ya el concepto de playa, yo no se me va a olvidar. Si no, yo lo nombro siempre. Porque yo lo nombro, cuando me dicen Cris de la Playa, yo siempre les contesto, de Playa de Mogán. Claro, para que no se confundan. Y a mi izquierda, Julio Gil, ¿qué tal? Muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí donde me he criado. En Playa de Mogán también. Por eso somos amigos de la infancia. Y bien, súper bien. Y arrancando una nueva etapa. Vamos a contar un poco, ¿no? Porque están aquí, porque claro, la gente dice, bueno, hemos saludado a Cris de la Playa, que, por cierto, ya alguien conocido, había salido anteriormente en alguna que otra entrevista, sobre todo, Cris, recuerdo cuando ponías voz un poco a aquellos actos del Día Internacional contra la Violencia, de la Violencia contra la Mujer, que pusiste, bueno, escogieron tu canción, las compañeras de servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán, que es alguien que ya conocíamos anteriormente. Julio es otro conocido, seguramente muchos al verlo, de, bueno, últimamente la música en directo está, bueno, en todos los lugares y Julio eres asido a bares, a hoteles, a celebraciones puntuales. Y los dos se han unido, pues, en una nueva apuesta. Bueno, ¿quién empieza contándonos cómo surge todo esto? Es compañero. Pues, yo casualmente lo vi cuando, cuando el tema del Día Internacional de la Mujer contra la Mujer maltratada, y ahí fue donde me, ya había visto algunas cositas de él, pero no sabía que se estaba moviendo tanto con el tema de la música, porque, como dije antes, nos conocemos de la infancia, de jugar a la Play, y después de repente, pues, verlo cantando, yo, algo no, que falla. Pero, ¿te gustó? Sí, me encantó, y leí, escribí, nos escribimos, y dije, oye, amigo. Ahora que está de moda la serie, ¿algún capítulo te perdiste, no, Julio? Algún capítulo me perdí. Y entonces, dije, oye, pues, vamos a hacer algo, él también, oye, tenemos que hacer algo, y ahí sacamos el primer tema, que fue mi melodía, fue el primer tema que sacamos, una fusión de rap latino con algo de flamenco. Eso les iba a preguntar el estilo. Sí, es así, es rap, la base siempre es rap. Rap con fusiones. Claro. Que si latino, que si salsa, que si bolero, ya. No cuente las nuevas, las nuevas no las cuente. Todavía no han salido. Bueno, es que, claro, están hablando del primer tema, mi melodía, pero entiendo que es que tienen más. Sí, es con él, de mi melodía fue cuando el que dijimos, oye, vamos a ver qué pasa, pues. A partir de ese tema dijimos, chacho, esto está guay, y vamos a jugarnos en serio los dos, ya no como Chris de la Playa y Julio Gil, sino nos buscamos un nombre, Salitre. Salitre. Entonces, ahora nos llamamos Salitre de lo que es el grupo, y a partir de ahí ya estamos creando cosas, estamos pensando en crear un disco, ya tenemos un par de canciones ahí aparcadas para ir sacándolas poquito a poco, hasta completar el disco y ya después sí sacarlo para afuera con todo el mundo. Eso es que la primera experiencia fue muy positiva, ¿no? Fue muy positiva. O sea, mi melodía fue una experiencia... Sí, fue muy bien acogida, gustó bastante, y entonces pues después nos metimos con un bolero rap. ¡Guau! Una mezcla atrevida. Un exitazo también, que nos seleccionaron para ir al Festival de la Canción en Puerto Aventura. Eso, sí, sí, sí. Fue una pasada, porque la gente, bueno, ya estábamos nada más que en la prueba de sonido, ya estaban todos grabándonos. Sí, fue una locura. Bueno, yo te iba a decir, hace dos semanas que fue esto en Puerto del Rosario, ¿no? Sí. En Puerto Aventura. Bueno, y ya lo habla Julio, pero ¿qué tal la experiencia? Cris, ¿la primera vez que tú subías a un gran escenario? Eh, la primera no, la primera vez fue en Erguineguín aquí en Mogán Joven, creo que fue en el 19, dos años antes de lo del COVID, creo, si no recuerdo mal. Pero ahí estaba verde, 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 verde. Ahí estaba verde, hasta se me olvidó la letra de la canción y me puse a cantar otra cosa. Y, pero ahí ya, no, ahí ya además fue con tiempo, ahí ya la mente está ya centrada en lo que vas a hacer y salió espectacular. No fue con nuestra música, con nuestra instrumental que nosotros usamos, nos la hicieron en directo, las cambiaron, pero fue una experiencia brutal. Hombre, al salir por los camerinos para afuera, había un montón de gente ahí esperándonos, ¿eh? ¿Pasó una foto o eso? A nosotros eso nos hizo... Claro, uno no está acostumbrado a eso. Llegas ahí y sales de ahí y pasa todo eso, todo el mundo preguntándote esto, pues imagínate, te quedas ahí arriba y si no me quiero ir a Fuerteventura, me quedo aquí. Ya, y bueno, también lo bonito es ver la evolución, ¿no? Sí. Como artista. Porque yo de tantos, hablando en términos musicales, tantos palos que canto, pues ya esto es lo que me faltaba. Ya me faltaban pues las fusiones estas de rap con diversas... Y ahora está... Tocar otros estilos también. Y atreverse, fusionar, que al final en el cambio también está el atractivo. La gente ahora mismo también busca mucho esa novedad, ¿no? Esa mezcla, ese atrevimiento. No, es que te iba a decir, Julio, que aquellos que te conocen, que cantas de todo allá donde te lo pidas, hombre, dar un pasito más allá para ti me imagino que es un aliciente, ¿no? Sí, sí, más con, bueno, más con mis amigotes de toda la vida que cada vez que nos subimos a un avión, pues para ir a algún sitio es reírme de él porque le tiene miedo a volar, pero aparte de eso, aparte de eso, lo disfrutamos a tope. Oye, una cosa, Julio, yo esto lo he comentado mucho, ya pasaba antes de la pandemia, pero es que tras la pandemia me parece que todavía hay más ganas, es verdad que el ocio se ha ido adaptando y a esa gente como tú le ha venido bien, porque están en todos lados, no hay día que no toquen en algún sitio. Es verdad, ahora está funcionando de una forma increíble, increíble porque puedes tocar igual un martes, un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo, que está la gente ahí. Ha sido una moda muy bonita eso de la música en directo en cualquier local para animar a la gente, ahora que no podemos levantarnos, no podemos bailar, por lo menos vamos a los sitios, en la gran mayoría tienen música en directo y para ustedes también ha sido un paso importante. Sobre todo para él, él es el que se dedica a eso. Claro, ah, vale, para darse a conocer. Aquí ya me imagino que en Playa de Mogán todo el mundo les conoce. Sí, sí, no, aquí sí. Él se dedica a Cris, quién sabe si te empiezan a demandar también. Yo conozco a alguno que empezó con la guitarra, demandan al que hace la percusión, demandan al del bajo. ¿Les parece que si por si acaso hay algún despistado como yo, con lo de los nombres y demás, pongamos el videoclip y vemos del trabajo que estamos hablando? Sí, vale, pero claro, claro. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Si acerca la madrugada, los gallos se están cantando, compadre están anunciando, los gallos se están cantando. Llega con su melodía, con sus sentimientos sin mirar para atrás. Y si te escribo, me baila, deja que te dice que te cante, mamá. Llega con su melodía, con sus sentimientos sin mirar para atrás. Ya, mira, dice dulce damisela, tienes arma de pantera, me tienes en bucle descubriendo tus caderas. Ya me desesperas, no quiero más espera. Si se prende la vela, me lleva a la cita perfecta. Apóyate en el boli que el papel será tu hombro gustoso, como un pastel de agüita de coco. En ritmo tropical, jacapela, jocumbap. Dame un ritmo cualquiera que me pueda fusionar, yo. Voy nadando mojado entre tus besos, me sumerjo mezclando este amor entre los versos. Entre notas musicales voy volando hacia tu cielo, hasta que me mezclo en el pentagrama de tu pelo. Cuando siento miedo me enseñas que no es eterno, ni el miedo ni la risa, tampoco es eterno el hielo. Si eres ese lugar tan mágico y extenso, que mientras más camino, mírame, no me pierdo. Y si me pierdo, sé dónde encontrarte, me convierto en un búho, salgo de noche a buscarte. Amor al arte, el arte en tu mirada, el arte que desprendes cuando me agaricia el alba. Y sana, sanita y culito de rana, arrímate a ella y verás cómo te salva. El de todo, sí, pero no me retri. La música, mi amante, cariño, esto va por ti. Por cada cicatriz, por cada caída, por cada herida, también por cada alegría. Si es por mi familia, sanguínea y no sanguínea, por dejar un mensaje que pueda cambiar una vida. Díselo a un lito. Es imposible escribir una canción sin pensar en ti. Cuerda de guitarra con amor. Llega con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar para atrás. La melodía, mi sentimiento, llega con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar para atrás. Y si te escribo, me bailan, deja que te ven, sí, que te cante, mamá. Acércate, no mire más atrás. Pero que no mire, ya, ya. Y si te escribo, me bailan, deja que te ven, sí, que te cante, mamá. Báilame, báilame. Pues esta fue la puesta de largo, ¿no? Julio Cris de Salitre y este primer tema, mi melodía, que bueno, que cuajó y eso es lo que hace que vayan a seguir haciendo cositas. Bueno, ya nos han avanzado de ese disco, ¿no? Sí, sí, ahí está el productor nuestro, cantante, compositor, productor. De todo, hay que tocar todos los palos. Eso es importante. Técnico, técnico también. Sí, me falta ahí técnico y todo, porque yo lo hago todo. Eso te iba a decir, que ya eso me lo dijiste aquella vez, que tú te lo montas tú mismo, ¿no? Sí, sí, yo desde todo, menos la instrumental, aunque ahora mismo me estoy poniendo con las instrumentales también. Pero es, desde que escucho la instrumental, letra, grabación, mezcla, máster, videoclip, que es un curro, ¿verdad? Me comentaban que el tema Mi Melodía ya lo prepararon desde hace un año, pero hace tan solo tres meses es cuando hicieron el videoclip y lanzaron el tema. ¿Qué ha ocurrido en estos tres últimos meses? Sí, sí, sí. Empezamos con ese, con el de Mi Melodía, precisamente. A partir del de Mi Melodía, hemos hecho otros temas que todavía no han salido a la luz. Sí. Tenemos uno en nuestro canal de YouTube, que es Salitre. Sí. Ahí sí tenemos uno, que es el con el que ganamos un concurso hace un mes y medio, concurso de rap, con una canción que se titula Sobredosis. Sí. Habla del tema de a la gente que está enganchada y que no quiere salir, pues con el tema ese le damos como un bofetón, como un bofetón de espabila, espabila, mira lo que pasa. Y decimos las cosas crudas y cómo es. Entonces, pues eso es lo que va a ser nuestras canciones, basadas siempre en ellos reales y aparte de, como escuchaste aquí, que tienen para moverse, en verdad queremos lanzar también mensajes, siempre con un mensajito ahí en cada canción. Oye, antes de despedirnos, Julio, me comentabas que tienen una presentación próximamente en la inauguración de un nuevo local. En una reapertura de una discoteca en Las Palmas y ahí, pues, aparte de actuar con mi grupo, pues viene como invitado mi compañero y amigo, Chris de la Playa y entonces haremos un temita en directo para todos los que. Que diga ahora, aquellos que quieran asistir. Sí, sí, para todos están invitados ahí, que lleguen a tiempo porque no hay reserva. A ver, el día, la hora, Julio, para. El 28 de octubre, jueves, 28 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Pues llegue con tiempo, no sé si hay esto como ahora, hay que sacar entrada previa, alguna invitación. No lo hicieron así, lo hicieron según lleguen, vayan entrando y abarca, es grande, abarca bastante gente. Pues ya sabes, Alba, apúntalo por ahí. Apuntado queda ahí, tú también tienes que apuntarlo. Apúntalo porque. De la playa. Yo lo tengo apuntado ahí ya también. Claro, porque él quería comprometerte. Sí, me quería dejar aquí ya vacío, sí. Se lo había comentado y a ver, a ver, no, ahora sí. Ya Julio nos estaba comentando hace un momento que ya no hacías prácticamente música en vivo porque tienes la agenda repleta, así que aseguramos que va a ser un éxito. Sí, lo vamos a pasar muy bien. Oye, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Y están invitados siempre que quieran para presentarnos aquellas novedades, ¿vale? La próxima vez traemos la guitarra y hacemos un cachito en directo. Y no se olviden de nosotros, o sea, dentro de un año si están aquí arriba, acuérdense. Alba y Alejandro que nos habían invitado a un programita, pues aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Gracias. Oye, Alba, pues nada, prácticamente finalizando, nuestro horario habitual es de once y media a una, pero bueno, entre una cosa y otra, pues ya creo que superamos incluso a la una y media de la tarde. Sí, son cosas del directo, se han alargado algunas entrevistas más de lo planeado, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero claro, no todos los días venimos a un lugar como este, no todos los días estamos. No todos los días estrena temporada. Te iba a decir, con esta comodidad está saliendo todo bien, así que yo creo que había que aprovechar, alargar un poquito y al final pues nos ha salido todo como prácticamente habíamos previsto. Sí, poco imprevisto, nunca mejor dicho, ¿no? Porque saben cómo suelen ser las cosas del directo, ¿no? Que a última hora siempre falla alguien, nos falta una cámara, alguna presentadora se equivoca con un nombre, eso sí. No, pero ha salido todo muy bien, yo creo que estamos comenzando con un buen pie esta nueva temporada. Bueno, y si de nueva temporada hablamos, no podíamos acabar, antes lo hablábamos con la alcaldesa de ese report, de ese reportaje sobre un tema de la actualidad candente, de, podríamos decir, de la isla, pero sobre todo de nuestra zona y concretamente del municipio de San Bartolomé de Tiajana, que has estado elaborando durante aproximadamente mes y medio y que hoy pues estrenamos. Sí, es un tema bastante polémico, precisamente por eso decidimos hacer el reportaje. Hablamos de la bahía de Santa Águeda, de la cementera del pajar Seiza, que todos conocemos. Hemos preparado un reportaje para, bueno, para conocerme en más profundidad el tema, entrevistarnos con todos los involucrados para saber cuáles son sus posturas, cuáles son los proyectos para el conjunto de la bahía y estar un poco más certeros a la hora de opinar, ¿no? Que también es un poco lo importante, que la gente cuando opine sobre un tema polémico pues tenga todas las partes. Esa ha sido la intención de este reportaje. Y también por lo que significa, estamos en un momento crucial de qué es lo que va a pasar con algo que nos ha estado acompañando durante tanto tiempo, más de 60 años, y parece que hay aspectos que nos indican que quizás pues esa zona se va a transformar. De hecho ya se ha empezado a transformar, no es algo que es que se hayan puesto ese, digamos, ese alojamiento de la noche a la mañana, ese es el camino y veremos cuál va a ser el futuro a corto y a largo plazo, ¿no? Sí, el año que viene es cuando sabremos una decisión más certera sobre qué pasará con ese puerto, qué pasará con ese entorno de esa bahía, pero la polémica está ahí, no está candente y a pesar de que es del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, es un tema que se habla muchísimo en Arguineín, al final estamos al lado, somos vecinos y creíamos que era pues un tema interesante a tratar. A partir de las 9 y media, ¿no? Lo vamos a poder ver. A partir de las 9 y media en Radiotelevisión Mogán, también lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Pues sí, en todas las redes tendremos todo ese reportaje pues ahí para que todos aquellos que lo quieran ver pues no se lo pierdan. Se los recomendamos porque ha sido, te tengo que felicitar compañera, tanto a ti como también a los compañeros técnicos porque al final es una parte fundamental de que este tipo de trabajo salgan adelante. Yo ya lo he podido ver parte del mismo y me parece interesante y espero que a aquellos que lo vean pues también le parezca lo mismo. Sí, yo lo comentaba también con nuestro director que yo creo que el resultado del trabajo ha quedado bastante digno, ¿no? Y que ha sido un buen trabajo por parte de todo el equipo, también desde aquí lo agradezco que los tengo detrás de las cámaras porque nosotros ya nos hemos convertido en una familia. Y bueno, en fin, que la sensación ha sido positiva, ha sido un buen trabajo, se ha alargado un poco más de lo esperado, nos ha pillado con vacaciones de por medio, pero bueno, ha salido que es lo importante y a ver qué tal es la respuesta. Pues nada, eso lo van a poder ver en nuestra programación de esta noche, nosotros, nuestro Mogán a diario televisivo, el primero de esta temporada, pues llega su fin y bueno, la semana que viene volveremos ya con nuestra programación habitual en radio y también elegiremos un nuevo lugar para seguir contando la actualidad del municipio de Mogán y para que por aquí pues sigan pasando pues personas y hagamos entrevistas tan interesantes como las que hemos tenido en el día de hoy. Sí, deberán seguir atentos en la radio Mogán a diario cada día de lunes a viernes de once y media de la mañana a una del mediodía para conocer la siguiente parada de Mogán a diario. Pues nada, desde aquí, desde Playa de Mogán, por cierto, gracias a la empresa Puerto de Mogán una vez más por habernos cedido este espacio magnífico, este jardín situado aquí en Playa de Mogán junto a la Plaza Rafael Neville. Por nuestra parte es todo, gracias a todos por estar ahí, pasen ustedes un feliz fin de semana. Sí, muchísimas gracias, nos vemos en los servicios informativos a las tres. Gracias. 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 Gracias.